... ¿Qué tal amigos? A esta hora nos trasladamos a la unidad educativa Doctor José de Jesús Arocha, allí el Presidente de la República, Nicolás Maduro realiza una visita como parte de las actividades del gobierno de calle. Veamos. ...del pueblo, aquí en la calle, vamos caminando, aquí en la escuela Arocha la revolución de Petare, toda la redoma, el pueblo en la calle, ya van a ver las imágenes aquí en las puertas con los niños, niñas, ¿cómo están ustedes? ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Por qué tú lloras? ¿Estás emocionada? ¡Estás emocionada! ¡Dale un saludo a todos! ¡Hola! Bueno, Dios las bendiga, Dios las bendiga a todas. Venimos aquí a la asamblea con la comunidad educativa de la escuela Arocha a los niños, niñas, maestras, padres, toda la juventud llegando aquí con nuestros compañeros, compañeras, ministros, ministras María Hanson, Héctor Rodríguez, vamos a seguir hasta el set. Estuvimos hoy parte de la mañana y la tarde en el patio de talleres del Metro de Caracas con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a saludar aquí a las obreras, trabajadoras, compatriotas. Bueno, un saludo aquí a ustedes. Vamos avanzando entonces. Gracias, gracias, Dios las bendiga. Seguimos aquí con Ministra María Hanson, con Ministro Dante Rivas, el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Gobierno Popular, Gobierno Socialista. Aquí en el Estado Miranda, en el corazón de Petare. Bueno, ustedes van a ver las imágenes, lo que fue la llegada a Petare. Se desbordó como un río crecido. Apenas llegamos aquí cerca del cruce entre la avenida principal que viene del Llanito. Hasta aquí, bueno, impresionante el desbordamiento. Y aquí fuera, de nuestra Escuela Rocha, ahí quedó toda esa calle de la gente con una pasión llena de fuerza. Gobierno Popular en la calle, de la calle. Venimos aquí, bueno, a trabajar. De aquí vamos a otra asamblea porque venimos a trabajar los temas de la educación del pueblo. Las escuelas y liceos que hay que seguir trabajando para ponerlas en las mejores condiciones que jamás hayan estado. Con nuestros niños trabajando con las canaimitas, ¿no? Los libros. Tenemos que echar a andar el plan para que todos los muchachos liceístas tengan su computadora. También el proyecto Canaima de los liceos. Ese era un sueño que tenía el comandante Hugo Chávez y tenemos que realizarlo. Los recursos los tenemos, así que vamos a darle. Veníamos en el carro con la ministra almiranta Carmen Manigle, con la primera dama combatiente. Por aquí está el diputado Huila Ojeda, siempre consecuente, en la calle luchando. El ministro Reinaldo Iturriza. Nos trajimos al presidente del metro de Caracas. Bueno, vamos a avanzar. Aquí hay unas niñas, niños, en la Escuela Rocha para seguir el gobierno. Encomienda a Jehová su camino y Él concederá las peticiones de su corazón. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Amén. Bendiga y le dé la sabiduría necesaria para realizar todas las peticiones de su corazón. Así. Amén. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Y bendiga a toda nuestra patria. Amén. Nuestros niños y niñas. Que Dios los bendiga. Adelante. Bueno, seguimos aquí. Saludamos a los trabajadores. Aquí están, pues, la comunidad. Y aquí afuera, mira, frigorífico supermercado ahí. El corazón de Petare. Bueno, un abrazo. Alguien de ustedes tome el micrófono mientras yo saludo. Y vamos hasta el set principal. Sí, presidente. Estamos acá en la Escuela Arocha. En el corazón del municipio Sucre. A pocos metros de la redoma de Petare. Bueno, en esta escuela hemos estado trabajando todo el día de hoy. En diferentes barriadas del municipio Sucre. Todos los ministros desplegados. Revisando la gestión de gobierno. Gobernando en la calle. Como usted lo ha instruido. La ministra de Educación, Marian Janzo. Estuvo todo el día en la técnica de Campo Rico. La ministra de Salud estuvo en el hospital Pérez de León. Trabajando. La ministra de Mujer ha estado todo el día trabajando. En estos momentos se encuentra en una asamblea con mujeres. En el INSE de los cortijos. Y, bueno, ha habido un despliegue total. El ministro de Comuna ha estado también desplegado todo el día. Así que ahora vamos a desarrollar una agenda sobre el movimiento por la paz. Como usted lo ha dicho, tenemos que trabajar para tener un país en paz, un país tranquilo. Hoy vamos a tener acá a voceros de las salas de batalla. A voceros de los colectivos de motorizados. A voceros de la diversidad sexual. A voceros de movimientos de Petare, otro beta. A voceros de mujeres, de movimientos de mujeres por la paz. A la atleta mundialista de la selección de fútbol de playa 2011, Marcos Monsalve. Es decir, vamos a tener todas las fuerzas vivas de la comunidad. Que han venido articulándose en torno a este gran movimiento por la paz. Que usted ha llamado, que usted ha convocado para trabajar juntos. Para que la paz, la tranquilidad de nuestra nación se haga realidad. Un trabajo conjunto de todo el gobierno nacional, de todo el gobierno desplegado, de todas las ministras y los ministros. Y bueno, aquí tenemos, señor presidente, parte de la actividad cultural que se ha venido haciendo el día de hoy. El velorio Cruz de Mayo. Así que vamos a escuchar a los compañeros y las compañeras. Bienvenido a Nicolás, bienvenido a la victoria. Bienvenido a Nicolás, bienvenido a Nicolás. Bienvenido a Nicolás. Colorelo, olelo, olelo, laila, bienvenido a Nicolás. Y así traigo el repertorio. Bienvenido a Nicolás, para la casa de esta fundida. Bienvenido a Nicolás. Colorelo, olelo, laila, bienvenido a Nicolás. Bienvenido a Nicolás. Bienvenido a Nicolás, bienvenido a Nicolás, porque me gusta cantarlo. Bienvenido a Nicolás. Bienvenido a Nicolás. Colorelo, olelo, laila, bienvenido a Nicolás. Bienvenido a Nicolás. Bienvenido Nicolás 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 El pueblo ya está seguro, bienvenido Nicolás Oloré, 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 olayla, bienvenido Nicolás Eh, un día se marcha un llave, bienvenido Nicolás Pero no se mueva más duro, bienvenido Nicolás Oloré, oloré, olayla, bienvenido Nicolás Eh, el pueblo ya está seguro, bienvenido Nicolás Todo bien tuvo otra acción, bienvenido Nicolás Oloré, oloré, olayla, bienvenido Nicolás Oh, nadie se marcha un llave, bienvenido Nicolás El pueblo ya votó, bienvenido Nicolás Oloré, oloré, olayla, bienvenido Nicolás Eh, un día se marcha un llave, bienvenido Nicolás Eh, un día se marcha un llave, bienvenido Nicolás Oloré, 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 olayla, bienvenido Nicolás Eh, un día se marcha un llave, bienvenido Nicolás Bienvenido Nicolás, cantando revolucionario Bienvenido Nicolás, oloré, oloré, olayla Bienvenido Nicolás Bienvenido Nicolás Bienvenido Nicolás, oloré, oloré, olayla, bienvenido Nicolás Bueno, muchas gracias compañero Hoy día de la Cruz de Mayo, arranca en los tambores El baile, arranca la fuerza Yo le voy a proponer a los compañeros que tienen cámaras A los compañeros de seguridad Que por favor nos organicemos Porque yo vine a un encuentro con el pueblo Y no los veo Si pueden colocar Un mejor despliegue de las cámaras Por ejemplo, esta cámara que está aquí Es solo para grabar, ¿verdad? Ustedes dos Pónganla en otro sitio Esta cámara la puedes poner un poco más acá Y el teleprompter me la ponen aquí, por favor Para poder leer el teleprompter Esa cámara está un poquito atravesada Un poquito más acá Sí Para poder ver No, no, está allá Ahí Ves, ahora sí nos vemos ¿Entiendes? Aquí en esta mesa redonda De trabajo Mire, allá afuera es impresionante la gente que hay Mire, ya, mire cómo se escucha ¡Una bulla! Mire cómo se escucha Es impresionante Vamos a hacer esta reunión de trabajo Yo quiero decirle a los compañeros que están allá afuera Que apenas terminemos aquí Vamos a recorrer la redonda de Petare Completa Quiero escuchar los problemas directamente De quienes lo padecen Porque nosotros sabemos Bueno, que por diversos motivos Lamentablemente este municipio lo gobierna un burguesito Un burguesito llorón también No voy a decir cómo lo llaman a él porque No es bueno Pero es un burguesito llorón Ese no le importa al pueblo Lamentablemente hay sectores de la clase media Que votan contra sí mismo Y lo eligen a los burguesitos por odio a nosotros Por odio al pueblo Lamentablemente Eso va a ir cediendo, ustedes van a ver Ustedes van a ver que eso va a ir cediendo Nosotros nos vamos a encargar De sembrar tanta patria y tanto amor Que ese odio La intolerancia fascista va a ir cediendo Ustedes van a ver Todavía está ahí Ellos todos los días Impregnando de odio De odio contra el pueblo Pero bueno Nosotros lo que nos toca es trabajar Ahora estamos gobernando desde Miranda Aquí Porque Miranda fue abandonada Abandonada totalmente No hay un lugar que lleguemos en Miranda Donde el pueblo no se sienta Absolutamente abandonado Abandonado Porque qué pasa La burguesía gobierna Con la complicidad De los medios de comunicación burguesa Esa es la verdad El estado Miranda es el estado con más Violencia del país El doble en homicidios Doble en secuestros En atracos La vialidad Bueno, ustedes saben cómo está Lleno de huecos Para sólo nombrar dos problemas Destrozado el estado Miranda Y quién dice eso por los medios de comunicación Nadie Nadie Ustedes ven que eso lo dice Última Noticia Por ejemplo ¿Verdad? No lo dice Porque protegen A sus príncipes de la burguesía Los protegen No los tocan Ni con el pétalo De una rosa Ustedes ven que eso lo dice El nacional El universal Por ejemplo Que las televisoras privadas Del país Hacen aunque sea una crítica Contra los príncipes De la burguesía En cambio El comandante Chávez Que gobernó este país Catorce años Que le dio al pueblo Educación Salud Respeto Amor Que le dio todo al pueblo Esos medios Todos los días decían Chávez tal cosa Chávez tal cosa Chávez tal cosa Todos los días Veneno Veneno Mentiras Infamias Ustedes se acuerdan Cuando dijeron Que la revolución Le iba a quitar La patria potestad A los padres Y le iba a quitar los hijos Bueno ellos se lo creyeron Ellos se lo creyeron Y entonces Les metían miedo Y luego el miedo La convertían en rabia En odio Y cuando una gente Está asustada Si usted dice El general Rodríguez Torres Va a venir a matarla El general Rodríguez Torres Va a venir a matarla Cuando aparece El general Rodríguez Torres Usted Que tiene miedo Rabia Y odio Y si puede usted Más bien al revés Matarlo Lo mata Sin saber Si es verdad De repente Lo que viene es A entregarle una flor A darle un regalo Pero de tanto repetirlo Siembran El miedo El terror Y luego el odio La rabia Es una operación De manipulación psicológica Bueno que tiene años ya Nosotros la hemos derrotado Varias veces Ahora la vamos a volver A derrotar Pero a mi me gusta En estos actos Compañeros y compañeras Decir estas verdades Para que el pueblo Este despierto Alerta Alerta todo el tiempo De las campañas De odio De intolerancia Yo les pongo un ejemplo No voy a decir el sitio Pero una señora Chavista Una señora trabajadora Muy Es educadora De una universidad Está llegando A donde Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza Haciendo su entrada A la escuela Arocha Camarada Hoy Cruz de Mayo Mire que bonito Esta Cruz de Mayo Aquí Que belleza Que belleza Dejen que yo me siente ahí Que me gusta esto aquí Vénganse para acá pues Jorge Arreaza Quedan desalojados De aquí ustedes Jorge aquí Héctor Rodríguez Ah bueno Siéntate tú aquí Siéntate cerca Aquí es más bonito ¿Verdad? Ah ¿Cómo se ve atrás ¿Verdad? ¿Verdad? Con la Cruz de Mayo Protegiéndonos Recibiendo las bendiciones De nuestro Señor Jesucristo Desde aquí se ve La mega tienda Del descuento Aquí en la redoma De petares Bueno compatriota Les estaba contando Que Una señora Profesora universitaria Está casada Con un profesor También de muchos años Tienen sus hijos Ellos viven En un lugar De clase media alta Para llamarlo De alguna manera Bueno Cuando empezó Todo este ataque Nuevo de odio El 15 de abril Salió un grupo Ella los conoce Con su cacerola Con la reina Güell Y le tumbaron La puerta De la casa A patadas Y le entraron A la sala Tocando la cacerola Y gritándole Asesina Ellos son vecinos Allí Entonces ella me dice Bueno ¿Qué tienen ellos Por dentro? Odio Porque son personas Que conocemos De toda la vida ¿Por qué reaccionan Así? ¿Verdad? Bueno Porque los han Envenenado Porque hay una derecha Fascistoide Pinochetista Hitleriana Que dirige A la oposición Venezolana Es así Compatriota La democracia Venezolana Es tan amplia Que nosotros Tenemos aquí Un alcalde Fascista Aquí En el municipio Sucre Que pone su cara Bobo Y una sonrisita Pero son fascistas Odian al pueblo Si ellos Pudieran salir Y masacrar al pueblo Lo harían No tengo duda Y han ido Infectando Del virus Fascista Del odio A venezolanos Bueno Que son iguales Que nosotros Yo le decía A esa profesora Y estaba de acuerdo Con lo que yo le decía Yo estoy seguro Seguro Que aquí en Carpintero Aquí En José Félix Rivas El 5 de julio Estoy seguro Que la comunidad Ahí Mayoritariamente Chavista 70% 80% Pero a nadie Se le ocurre Agarrar Un pote O una cacerola O lo que sea Y tumbarle la puerta A un vecino Que vote por la oposición Y gritarle asesino Y acusar a sus hijos De asesino Y golpearlo ¿Verdad? Jamás Ustedes saben por qué Porque nosotros Hemos sembrado en el pueblo El comandante Chávez Amor Respeto Democracia Tolerancia Humanismo Cristianismo verdadero Nosotros hemos construido Un movimiento político Revolucionario Profundamente humanista Entonces en Venezuela Hay dos modelos Dos polos El polo fascista Infectado de violencia Infectado De intolerancia Y odio Y el polo mayoritario De hombres y mujeres Patriotas Chavistas Que tenemos en el corazón Es amor Por la patria Y respeto Respeto Por nuestros vecinos Respeto Por cualquier ideología Uno puede debatir ¿Verdad? De repente Está jugando dominó Hoy viernes en la noche Y se están tomando Una malta fría ¿Verdad? Una malta O un jugo A guanábana Frío Jugando dominó Un papelón con limón Jugando dominó ¿Verdad? Y bueno De repente Hay un vecino Que Es virulentamente De derecha Bueno porque Piensa así pues Y estoy seguro Que Podrá haber Una discusión De repente acalorada Pero con respeto Cuando termina el dominó Se da en la mano Hasta luego No vamos mañana Y mañana salen A jugar chapita O a jugar futbolito Cualquier cosa El pueblo es Amorosamente tolerante Amorosamente Respetuoso Yo quiero resaltar eso Permanentemente Compañero Jorge Arriaza Permanentemente Donde estemos Vamos a tratar Este tema Hasta que nosotros Develemos Desnudemos Completo Y le quitemos La máscara Completa A la derecha Fascista Que ha llenado De odio Intolerancia A importantes sectores Del pueblo venezolano No lo subestimemos No lo subestimemos Ellos son minoría Pero son una minoría Peligrosa Peligrosa Bueno compatriota Este es la bienvenida Aquí es Diego Diego Hola Diego Ven acá Mire llegó Diego Vale Bueno compatriota Felicidades a todos Por ahí están llegando Los compañeros Del Movimiento De La Paz Artistas Cantores Cantantes Deportistas Bienvenidos Bienvenidas Están llegando Aquí están Vamos a saludarlos Ponen la cámara ahí Para saludarlos A todos A todas Mira Uno ve el camarada Y le da risa Nada más de verlos Saludos A todas A todos Gracias por venir Yo quiero que Bueno la emoción Es muy grande Allá afuera Demasiado ¿Verdad? Esto es Aquí estamos Frente al Guaraira Repano Mira que bonito Se ve la montaña Una tarde bonita De un mayo Lluvioso Ya Que tiene todo fresco Hoy tuvimos Una experiencia Muy emocionante Compañero Jorge Arriaza En el metro De Caracas Mañana Ya saben Compran los periódicos Temprano Porque está En primera plana Los anuncios Que hicimos hoy Ellos Se pelean Para ver Quien saca La noticia Más grande De las cosas Positivas Que uno hace Camarada Saludos Jorge Todos Búsquen una sillita Por aquí A todas ellas A todos ellos Bueno Y simultáneamente Cilia La almiranta Y varios ministros Estuvieron En una asamblea Nacional Del gran polo patriótico Allí se trató Un solo tema El plan de trabajo Para el movimiento De paz Y para acabar Con todo este tema De la violencia Y la criminalidad Y la criminalidad Punto único fue Yo quisiera Que Cilia De manera sintética Nos diera Las pinceladas Del cronograma Que hoy Aprobaron ustedes Que va a empezar A implementarse A nivel nacional A partir de la próxima semana Donde ha incluido Talleres de teatro Para niños Jóvenes Todos estos artistas Van a ir a enseñar Actuación Con teatro popular Teatro para la reflexión Talleres de basquetbol De básquet Futbolito Bueno, deporte en general Así que Vamos a darle un micrófono Para ver si La compañera Primera dama combatiente Nos puede hacer Un resumen Vamos a prestarle Mi micrófono Aquí viene mi micrófono Ya llegó Gracias presidente Hoy estuvimos En una reunión Bien importante Porque es la primera reunión Con los equipos Promotores De los estados Sumado a estos Equipos promotores Estaban los voceros De los diferentes Movimientos sociales Estaba el gran Polo patriótico Y bueno Allí trabajando Lo que es un cronograma Ya De trabajo En los municipios Como nos decían Los mismos Jóvenes De los diferentes Organismos De los diferentes Movimientos Que estaban allí Hay que ir Barrio adentro Con el movimiento Por la vida Y por la paz Estuvimos trabajando Un cronograma En donde los artistas Aquí presentes Están comprometidos De trabajar No solamente Con las canchas De paz Que ya se están Trabajando Trabajando Unidades Y el gobierno Y el gobierno Al frente El presidente Nicolás Maduro Pues motivando Y promoviendo Esta nueva Política Por la vida Y por la paz Esta nueva Forma de vida Los valores Rescatando los valores Así que tenemos Cronogramas Para los próximos días Y una gran actividad Nacional En el poliedro Que estamos trabajando Para que vengan Todos los Movimientos sociales De todos los estados Para que el presidente Juramente En el poliedro A este gran equipo Que estará trabajando Pues en Toda En todo el territorio Nacional Para lograr El sueño De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Fría Un territorio Libre de violencia Y como lo ha asumido El también presidente Nicolás Maduro Él será el presidente De la paz Y nosotros Sabemos que eso Va a ser así Porque la mayoría Del pueblo Está sumado Al movimiento La mayoría Del pueblo Quiere paz Vamos a erradicar La violencia Y vamos a erradicar El fascismo Ese es el compromiso Que hoy asumimos Con el presidente Nicolás Maduro Y para cumplir El mandato De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Fría Bueno Muchas gracias A la compatriota Silvia Flores Querida compatriota Por Antes de que oscurezca Yo quiero Empezando este evento Aquí Que nosotros Hagamos Una ronda Una ronda Con Las intervenciones Aquí De voceros De distintos Movimientos sociales ¿No? Voceros del movimiento De motorizados Colectivos de motorizados Voceros de movimiento De mujeres Por la paz y la vida Voceras de atletas De los atletas Artistas De las salas De batalla social Argelia Laya Porque yo quiero Porque yo quiero Que ustedes Aquí estamos En el consejo De ministros ¿No? Está el vicepresidente ¿Cuánto antes Venía A Petare Por ejemplo Para decirlo Que estamos aquí Un presidente De la república Y un vicepresidente Con los ministros En pleno Bueno compañeros Este es el gobierno Popular y socialista En la calle Gobernando con el pueblo Así que Nosotros queremos Empezar esta jornada Es una tarde tan bonita De verdad Como está Fresca Desde aquí vemos Las laderas Del guaray De repano Que camina Hasta El pico Nayguatá Nayguatá Cuánta historia Hay en este valle ¿Verdad? Este es el valle De los mariches De los caracas De huaycaipuro De los teques Así que bueno Yo le voy a dar la palabra En primer lugar A una mujer María Collante Vocera de la sala De batalla social Para que nos haga Sus planteamientos Que traen A esta asamblea A esta Mesa de trabajo O mejor dicho A esta cancha De trabajo De una cancha Para trabajar Pudiéramos al final Jugar más que un rato Un 21 Adelante María Sí, buenas tardes Bienvenido De verdad presidente Bienvenido Todos los compatriotas Que hoy nos encontramos Aquí en esta gran Asamblea del Poder Popular Aquí en el seno De la revolución Donde nace la revolución Aquí en los barrios De Petare Donde Existe El poder popular Más humilde Del municipio Sucre Y donde los manejamos Las clases Las clases populares A través del Poder popular Como nos Emanuel El comandante Presidente Hugo Chávez Bueno Presidente Como vocero Del Poder Popular Que me toca Y como vocero En representación De las salas De batalla Del municipio Sucre Que son 32 salas De batalla Le voy a pedir Que voy a hacer Un poquito No tan breve Porque tengo Varios punticos Que plantearle El primer problema Presidente Que nos ataca Al municipio Sucre Es el problema El gran problema De la basura Nosotros Hemos estado Siendo afectados Es muy grave Es muy grave Aquí no nos Escuchamos bien Pero Vamos a hacer Un esfuerzo De audición aguda Mi pregunta Es que es muy grave El tema aquí Ha sido recurrente ¿Verdad? ¿Qué hace el alcalde Por ejemplo Con el tema De la basura? Bueno El alcalde En el municipio Sucre No hace nada Porque no existe Nosotros no tenemos Alcalde Como tampoco Tenemos gobernador Nosotros Gracias al gobierno Nacional Nos podemos manejar A través de los recursos Que se le van a los consejos Comunales El apoyo institucional Y bueno Gracias a que tenemos A que tenemos Un representante En Miranda Como Elía Que es el que nos ha Prestado el apoyo Elía Ahora con la Con la corporación Miranda Nosotros esperamos Que Elía nos ayude A solventar el problema Tenemos el apoyo De la empresa Supra Caracas Que es el que nos ha Solventado el problema Presidente Pero más allá De eso Nosotros Queremos Como que hacerle La petición En nombre De todas las comunidades De petares Que usted intervenga Esa planta de transferencia De inmediato Porque ya es una burla Es una burla Tremenda Que este señor Nos ha venido haciendo Durante todos estos años Nosotros tenemos Unos recursos de amparo En el ministerio público En la defensoría Del pueblo Con la fiscalía De ambiente Hemos llevado Varias solicitudes Y No se ha hecho caso No se ha hecho caso A esto Pues no No se ha dado Ningún tipo de solución Hoy estuvimos En la planta de transferencia Con el ministro Dante Rivas Él mismo pudo observar La problemática Tan El El sistema de vida Tan inhumano Que vivimos Las personas Que vivimos Que hacemos vida allí Presidente Alrededor de 50 mil Habitantes Vivimos allá En esas comunidades Que vivimos En unas condiciones Si se quiere decir Infrahumanas Porque estamos siendo Contaminados Por la basura Ahorita con las lluvias Tenemos Bueno Imagínense La cantidad de ratas Que hay Las cantidades De enfermedades Que se proliferan Y El alcalde dice Que el gobierno nacional No le baja los recursos Pues eso es mentira A él le han aprobado Por la cámara municipal Tres créditos adicionales Que no sabemos Dónde han ido Para estos recursos Si usted se presenta Ahorita en el partido Bueno, pero eso hay que Convertirlo Compatriota María De la denuncia popular Pasar a los hechos Llevar a la fiscalía Y que la fiscalía Investigue todas las irregularidades De este alcalde fascista Aquí Lo investiga a fondo Tiene que haber justicia No puede ser Que haya impunidad No podemos aceptar Que haya impunidad En las irregularidades Que ellos cometen Contra el pueblo Todos los días Adelante María Bueno, en esta oportunidad Yo quiero Que usted aplique Una mano bien dura Que sea implacable En cuanto al tema De la basura Porque ya nosotros Estamos cansados De luchar Ha sido una lucha perdida No podemos cansarnos Bueno, claro que no La lucha, la lucha La lucha Y debemos lograr El objetivo No vamos a desmayar Pero ya Como que estamos Llegando al límite Usted sabe Que nosotros Los revolucionarios Somos pasivos Pero ya nos estamos Colmando de paciencia Porque ya estamos cansados Si es cierto Que la clase media También tiene derecho A que le recojan su basura Pues nosotros también Porque nosotros Somos seres humanos Y nosotros Con nuestros impuestos Pagamos el derecho Además del derecho Que le da el gobierno nacional Cuando le dan unos recursos A ellos Para que ellos trabajen Y desvían el recurso Para campañas políticas Para amedrentar al pueblo Para traficar armas Y amedrentar al pueblo Te entiendo Entonces, bueno, presidente ¿Qué más tiene por ahí, María? Eso por el tema de la basura Por la parte del Poder Popular Yo quiero decirle Que a solicitud De las salas de batalla Que nos hemos reunido En varias oportunidades Nos hemos reunido Por favor, presidente Agilizar Lo que es la conformación De las comunas La adecuación De los consejos comunales Que vuelva a iniciarse El trabajo De los consejos comunales Porque a veces Nosotros así como Tenemos fortalezas También tenemos debilidades Y una de las debilidades Es que a veces Nos cuesta Para que nos registren Un consejo comunal Para que avalen Las salas de batalla Por lo menos Ir hacia Al proceso de construcción De las comunas Y podamos avanzar Porque sin ello No vamos a poder avanzar El nuevo ministro De las comunas Nosotros sí queremos Pedirle a los voceros De las salas de batalla social Una asamblea con él Para reunirnos Y poder avanzar En este tema, presidente Bueno y me disculpa Que haga esto Lo que pasa Que son tantas cosas María trae Sus fichas organizadas Con cada punto Las ideas Las ideas Pero que esta chuleta No me la preparó nadie Esta la preparé yo misma Así es Bueno Nosotros queremos Pedirle Solicitarle como poder popular La creación De una escuela ideológica Una escuela de ideología Para ideología política De los voceros De los consejos comunales Presidente Porque a veces nos acusan Que los voceros De los consejos comunales No sabemos Manejar el tema Sí sabemos Lo que pasa Que nos hace falta Apoyo Y por eso Solicitamos que Se Se hagan las escuelas En los barrios Y que sean Los educadores Que sea la escuela Que vaya al barrio Y que no el barrio A la escuela Que sean ellos Que se dirijan al barrio Y no nosotros A la universidad Que la universidad También funcione Desde los barrios En aldeas universitarias Para que nosotros Nos podamos preparar Aunque nosotros Estamos preparados Porque nuestro comandante Nos enseñó Pero necesitamos Que nuestros hijos De allí No tengan la necesidad De pasar Por la compra ilegal De cupos En las universidades públicas Para poder entrar allí Cuando Cuando Tenemos todo el derecho Y tenemos todo el deber Al igual que todos Los compatriotas Por la parte Del mismo de la basura Del mismo tema De la basura Tenemos un problema De salud pública Si se quiere decir A nivel del Estado Presidente También queremos Que se ataquen Los módulos De barrio adentro Que están un poquito Descuidados Y ¿Dónde? Cuéntame Y ataquemos eso Bueno Solicitamos la creación De la escuela De poder popular Ese tema que acabas de tocar Es muy importante El tema de barrio De barrio adentro Y los módulos Nosotros tenemos que hacer Un mapa Ahorita no está aquí La ministra Isabel Porque está en el hospital Pérez de León ¿No? Pero Entrégale aquí Al vicepresidente social Estor Rodríguez Los módulos Donde hay problemas Se está fallando De barrio adentro No puede fallar ninguno Ninguno puede fallar Vamos a atenderlo Inmediatamente En apoyo Los sectores más Más atacados Pues por la clase oligarca Que nosotros Le llevemos el beneficio Y ellos puedan Puedan tener Una mejor alimentación A través de estos convenios Nosotros queremos Que nos apoyen Hay varios colectivos Que estamos trabajando En esto Y A través del consejo Federal de gobierno Nosotros nos estamos Reuniendo semanalmente Para conformar Una empresa De producción social En base a este tema Bueno Esa es la economía Productiva popular Que hay que Diseminarla Multiplicarla Fíjate que Parte de lo que fue La reunión hoy Del gran pueblo patriótico Y todo lo que estamos Recogiendo En la gira primera De jornada De gobierno De calle En el Zulia Ayer en los teques Hoy aquí Mañana vamos A los Valles del Tuy Todo el día El gobierno completo Desplegado En los Valles del Tuy Mañana sábado Va a ser un día Caluriento Caluroso De pueblo En los Valles del Tuy Ahora Fíjate Lo que nos insistió El comandante Chávez Siempre De manera permanente Él se imaginó Siempre Las comunidades Toda Cualquier comunidad En este caso Se imaginó Los barrios Populares Como centros Productivos Donde produzcamos Alimentos Tengamos una cultura De trabajo Productiva Y tiene mucho que ver Con el logro Del objetivo Que vamos a tener El logro De la paz Buena medida Los barrios Como dicen Inmediatamente Lo saben hacer ¿Verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El empeño ¿Qué nos falta? 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 Y tomemos las medidas Correctivas Inmediatamente Bueno, en cuanto a la inseguridad Camarada Nosotros solicitamos Apoyar masivamente El deporte Crear espacios deportivos En cada espacio De las comunidades Juegos interparroquiales Donde puedan compartir Y competir jóvenes De diferentes sectores Comenzando desde los colegios E incluir Los efectivos policiales ¿Por qué se solicita esto? Porque A raíz de todo el problema Que nos ha dejado La sociedad de la Cuarta República Los muchachos No se pueden trasladar De un barrio para otro Porque se les es territorio Prohibido Entonces Necesitamos hacer Los juegos entre comunidades Pero con todo el apoyo Del Ministerio de Deportes Para que estos muchachos Puedan intercambiar Sus ideas Sus contactos Sus amistades Todo lo que se trata De relacionarse entre ellos Y así contribuir A lo que se llama El tema de la inseguridad Que sabemos Que es Dueño Y obra Del gobernador Del estado de Miranda Y del alcalde Del municipio de Sucre Porque ellos nunca han querido Trabajar con el gobierno nacional Mucho menos Quererse reunir Con los consejos comunales Porque a ellos No les gusta reunirse Con la clase pobre Porque ellos no dicen A nosotros Que nosotros somos pobres Eso no es cierto Nosotros somos pobres Porque no tenemos dinero Pero nosotros tenemos El corazón Que ellos no tienen Tenemos el ánimo De trabajar Y tenemos toda la disposición De trabajar Con el gobierno nacional Así, mira Tú estás hablando De eso Está llegando Ernesto Villegas Miren la toma De Ernesto Impresionante La gente afuera Miren Compatriota María Ese es el tema principal Todo lo demás Vamos resolviéndolo Pero el problema principal Que yo estoy planteando Para la construcción De una sociedad Socialista Es construir la paz Verdadera Con justicia Con igualdad La paz La convivencia Fíjate lo que dice El pensamiento Del libertador Ahí en la pared Tú estabas hablando Y yo volteé Y vi al libertador Míralo allá El libertador Dice Allí Con su mirada Siempre altiva Dice Educar al niño Y no será necesario Castigar Al hombre Eduquemos Bien Formemos bien A los muchachos Que están creciendo Y más que al niño Inclusive con Bolívar Diríamos Eduquemos bien A los jóvenes Y al adulto También Porque a veces Los adultos Somos los que echamos A perder A los muchachos Verdad Entonces Hay que trabajar Ahorita la ministra De deporte No está aquí Quiero informarlo Ella es atleta De alta competencia Y le autoricé Para que fuera A una competencia Mundial Que hay en Chicago Para la clasificación De la copa mundial De esgrima Así que nuestra ministra Está ahorita Haciendo lo que Ella sabe hacer Muy bien Que es el deporte Pero El viceministro De deporte Hoy se desplegó Por toda Petare Para poder Precisar bien La nueva fase De los planes deportivos En esta zona Del municipio de Sucre Adelante Bueno Ya casi para finalizar Mi intervención Por última parte Una acotación De parte de nosotros Como militantes Del partido Del partido socialista Unido de Venezuela Le solicitamos Que debe De asistir Permanentamente A las comunidades Hacer acompañamiento Y seguimiento A todas las actividades Especiales A las misiones sociales Mantener Un registro Activo De militantes E incluir Los jóvenes A partir de los 15 años Crear una escuela De política ideológica Para ello Presidente En cuanto a esto Es porque Siempre el registro Del partido socialista Se abre por etapas Y nosotros Quisiéramos tener Una inscripción Permanente De militantes Porque siempre Nos preguntan Y a veces No sabemos Que respuesta dar Si quisiéramos Que eso fuera abiertamente Y que se incluyeran Más personas En lo que es La parte Del partido socialista Por lo menos A nivel del municipio Sucre Porque entonces Empiezan a salir A surgir Los colectivos Y entonces Hay personas Que no les gustan Los colectivos Claro Nosotros tenemos que Entender que El movimiento Revolucionario Chavista Bolivariano De Venezuela Es un movimiento Múltiple Diverso Democrático Que tiene Por un lado Partidos Movimientos políticos Entre ellos El PSUBE Ahí se va Diego Chao Diego Tiene al PSUBE Como un poderoso Partido De vanguardia Tenemos unos cuantos Millones de militantes También está El partido comunista De Venezuela La UPV El MEP Redes Camarada Bueno Pero también Están los movimientos Sociales El gran polo Patriótico Allí están Los movimientos De trabajadores Yo vengo A una asamblea Ahorita en el metro De Caracas Con los trabajadores Los movimientos De mujeres De la juventud Los movimientos Sociales Los colectivos De diversos signos Así que tenemos que Lograr un punto De convivencia De trabajo conjunto Entre Los movimientos Sociales Diversos Los consejos Comunales El Frente Miranda El Partido Socialista Porque al final Todos formamos Parte del gran torrente Del pueblo Bolivariano Chavista Y revolucionario Así que Vamos a fortalecer El partido Todo el que quiera Venir a trabajar El Partido Socialista Unido Bienvenido Pero también El que no quiera Y quiera militar En otro partido O no quiera militar En ningún partido Pero quiera formar Parte de un colectivo De un movimiento social Bienvenido Lo importante Es que haga por la patria Lo que tiene que hacer Eso es lo más importante De todo Más allá de partido Más allá de movimiento Bueno por último Presidente Quiero decirle que Desde aquí del seno Del municipio Sucre Nosotros estamos dispuestos A seguir haciendo el trabajo Lo hemos venido haciendo Lo hicimos con el comandante Contó con todo Nuestro apoyo Y usted igualito Va a contar con el apoyo Nosotros no vamos a desmayar Vamos a estar rodilla en tierra Como que Como que Como que dice nuestro comandante Y aunque él sea el comandante eterno Pues usted va a ser El reflejo del alma de él En nuestro municipio En nuestras vidas Y en nuestro corazón Porque aunque nunca Lo vamos a olvidar a él Siempre le vamos a dar el apoyo Usted cuenta con todo Nuestro apoyo Con el pueblo Del municipio Sucre Cuente con que Nosotros vamos a hacer Un trabajo Y vamos a defender La revolución Hasta que el cuerpo aguante Esto va a ser por siempre En nombre de nuestros hijos De nuestros jóvenes Del municipio Sucre Gracias por escuchar Gracias por atender El poder popular Y solo le pido un favor En vida yo no pude Darle un abrazo Al comandante Chávez Pues se lo voy a dar a usted Para sentirlo Como si fuera él Gracias Bueno muchas gracias María Muy bonita tu palabra María Collante Has logrado Emocionarnos mucho Y tú debes saber María Que todos nosotros somos Hijos de Chávez Hijas Y somos sus apóstoles Más allá del cargo Que tengamos Ahí me toca ser Presidente de la República Porque él Así lo decidió Se lo propuso al pueblo Y el pueblo así lo aprobó En unas elecciones Complejas Difíciles Ya hemos reflexionado Sobre eso bastante Fíjate que hubo 830 mil Patriotas Revolucionarios Y chavistas Que se quedaron en su casa Se quedaron en su casa Unos por triunfalismo No Ya ganamos Para que vale mi voto Ay Dios mío En una batalla Contra una burguesía Como esta De una derecha Como esta Tan Fascistoide No sobra Un solo voto ¿Verdad? Y Otros se quedaron En su casa Por tristeza Porque bueno Se dieron cuenta A mi me hubiera pasado Más o menos así Aquí en mi corazón Yo salí a esa campaña Con un dolor Lo saben los artistas Que nos acompañaron Por toda Venezuela Una espina aquí Una espina En el corazón De dolor ¿Tú sabes por qué? Porque era la primera campaña Electoral De 14 años Que nos parábamos Ahí enfrente a la tarima Mirábamos hacia arriba Y no estaba Chávez Eso es traumatizante Déjeme decirle Pararse ahí Y está otro Estaba yo Él me dejó a mí Pero la cosa no es fácil Asimilarla ¿Verdad? Después de que uno ama Con los ojos cerrados A Hugo Chávez Como líder Como jefe Como guía Como inspiración Ver a una persona Ahí distinta Ahí están provocando No caigan en provocaciones Allá afuera Esa es la derecha fascista Que manda provocar Que nadie caiga en provocaciones Están buscando violencia Al que esté loco de odio Loco que se quede Déjenlo loco allá afuera Paz 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 Y paz Vamos a cantarle la canción El pueblo Unido Jamás será vencido ¡Vamos duro! ¡Vamos duro! Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido El que loco loco De odio esté Loco loco de odio Que se quede Pues hasta que se cure El que loco loco de odio esté Loco loco que se quede Hasta que se cure Nosotros Lo que podemos poner Es la mano en la cabeza Y rezarle a un padre nuestro Para eso sí sirve La bendición de Dios Para que se le quite La locura Mientras tanto Nosotros seguimos Con nuestra locura Nuestra locura es de amor De patria De pasión De vida Entonces es difícil Volviendo al tema Ver una campaña Y pasa la caravana Y no es Chávez No es fácil Como dicen por allá Por el Caribe No es fácil Esto yo no estoy justificando A los que se quedaron En su casa por tristeza No Solamente estoy buscando Una explicación racional Si esos 830 mil chavistas Que siempre han votado Hubieran votado La brecha hubiera sido grande Yo lo dije Yo lo dije Mientras más pequeña la brecha Esta gente No va a reconocer nunca Los resultados Pero van a buscar violencia Bueno Los derrotamos en 24 horas Es verdad Ya el 16 de abril Los habíamos derrotado Con paz Con autoridad Lamentando la muerte De 10 compatriotas nuestros Más de 70 heridos Los CDI atacados Lamentable Muy lamentable Pero pudo haber sido peor Así que Nosotros tenemos que estar así Mira cohesionados Unificados Tender la mano A todo el que quiera trabajar A todo el que quiera trabajar El que nos odio Si alguien te grita algo de odio Mándale un beso Listo Que se deje de eso Al final Al final hay gente que odia De gratis La lucha sigue Ya le vive 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 La lucha sigue La lucha sigue Fíjense como se espanta el diablo Cuando le gritamos La consigna del pueblo unido Jamás será vencido Huyen despavorido Fíjense entonces Vamos a seguir trabajando ¿Verdad? Hay gente que odia de gratis Porque la revolución Lo que ha hecho es beneficiarlo Hay gente Que antes tenía un apartamento Ahora tienen tres Y dicen Chávez quebró este país Lo dicen Antes tenía un carro Ahora tienen cinco Chávez quebró este país Antes pagaban la cuota a balón Y les quitaban el apartamento Cuando no podían pagarlo Ahora tienen sus tarjetas de crédito Bajo interés Viajan por el mundo Chávez quebró este país Dice Todo es aquí Mira en la mente Le han metido aquí y aquí Odio Mentira Mentira La mejor vacuna para el odio y la mentira Es el trabajo Listo Y el amor Seguir trabajando Yo quiero Ya cayendo la noche Con la presencia aquí De nuestro ministro De interior Paz y justicia General de división General de división del ejército bolivariano Rodríguez Torres Rodríguez Torres Que salga Te están llamando Rodríguez Torres Amado por el pueblo Ya vamos a salir Ya vamos a salir Tranquilo Pueblo de Petare Mira desbordado Un río crecido En la calle Tremenda cola de verde Aquí para allá Porque se trancó Toda la redoma No pensábamos Que tanta gente iba a salir ¿Verdad? Yo quiero aquí Fíjense ustedes Lo que acaba de explicar Cilia ¿No? Nosotros estamos trabajando En un plan integral De seguridad La línea principal Del plan Construir la paz Adentro Barrio adentro Comunidad adentro Sobre eso No tengo duda Que lo vamos a hacer Y la otra línea Complementaria Es garantizar La protección De los ciudadanos En las calles De Caracas Y en las calles De Venezuela Su protección Eso sí Lo que le hemos insistido Al ministro Y a todos Una protección Respetuosa Hacia el ciudadano Pero protección Que todo el mundo Sepa que va a tener La protección Allí En la avenida En la calle En las vías principales Y nosotros Hemos venido trabajando Poco a poco Allí Con detalle Ya voy a salir Tienen que esperarse La que tenemos que Apurar esta asamblea Ya va En 20 minutos salimos Pues 20 minutos Fíjense ustedes Nosotros hemos venido Trabajando un plan Para combinar Las dos cosas Combinar La protección El patrullaje El intercambio Con los ciudadanos En las avenidas principales Calles principales Tenemos un plan especial Que lo vamos a anunciar Esta semana que viene Pero ya queríamos Arrancar hoy en Miranda Y yo le dije Al general de división Querido compañero Bolivariano Hijo De nuestro comandante Chávez Rodríguez Torres Que preparamos El despliegue Así que tenemos Aquí en la redoma En la calle 10 Tenemos A un viceministro De relaciones interiores Justicia y paz Allí tenemos Allí tenemos A la guardia del pueblo Tenemos a la guardia nacional Tenemos al 6PC y al SEBIM Y le hemos dicho Orientaciones muy claras Vamos a desplegarnos Por todo el municipio Sucre A proteger al pueblo Con respeto Con amor Con autoridad Con autoridad A superar Los viejos operativos Yo les puedo contar Yo les puedo contar Fíjense El esquema represivo Que siempre existió aquí En el año 82 Por ahí Era un gobierno de Copay Que padecánse Luis Herrera Campín Él inventó el llamado Plan Unión El Plan Unión Bueno Ahí me metieron preso Tres veces En una semana El Plan Unión No había terminado De salir Allá en el retén de Catia Nos metían En una plaza Que estaba No había terminado De salir en la madrugada Ahí amaneciendo Cuando ya lo estaban Agarrando uno otra vez A uno lo criminalizaban Hasta por el color De la piel Y no lo habían terminado De pedirle a la cédula Y ya le estaban Dando un peinillazo Móntate ahí Y lo montaban Una vez me agarraron Por estalló El Faramallero Ganó el Caracas La serie del Caribe Y nos fuimos por ahí Yo iba en Chores Descalzo Con una franelita Y nos agarró El Plan Unión Y el jefe Del Plan Unión Era Magallanero Imagínense ustedes Peor O sea que ese día Estaba De lo peor Son anécdotas Bueno y me llevaron Así con un chorro Franelita Descalzo Y me tuvieron 48 horas metido Allá en el retén de Catia En un sitio Que tenían afuera ¿Cómo se llamaba eso Silvia? Afuera del retén de Catia La zona 2 La zona 2 Ahí estuvo preso También William Ojeda Después lo mandaron Para el Junquito Pero por escribir Un libro Cuánto va a dar Un juez Ahora Esto no se trata De eso Se trata De vigilar Proteger Y compartir Con la comunidad Quiere decir Liberar territorios De violencia De criminalidad Y dedicarnos Exclusivamente Además de eso A meternos Con el movimiento Por la paz y la vida A construir la paz Barrio por barrio Esquina por esquina Callejón por callejón Edificio por edificio La paz compatriota Yo sueño el día Que nosotros Podamos decir Todo petare Es un territorio De paz De convivencia De cultura De deporte De vida De la juventud Así que creo Que podemos Hacer el pase ¿Verdad? Un tele Un micrófono Para mi general Rodríguez Torres De la promoción Del 83 ¿No? 84 84 Es la almiranta Carmen Meléndez También Bueno Vamos a pararnos Para dar el pase Ustedes no Nosotros dos Nada más Vamos Vamos a dar el pase Ustedes quédense sentaditos Ajá Tenemos la La conexión Del pase Adelante Rodríguez Torres Orden Orden El despliegue Si presidente Tenemos ahorita En la calle 10 Al viceministro Quelleri Con todo un personal De los distintos cuerpos De seguridad Que vamos a hacer Un operativo especial Durante este fin de semana Previo A un dispositivo Que estamos preparando En varias partes Del país Donde va a participar La fuerza armada nacional Eso está coordinado Con el CEO Y con el ministerio De la defensa Este primer ejercicio Nos está sirviendo De ensayo Para todo el despliegue Que vamos a hacer En unos aproximados Ocho días Y ese despliegue Con la fuerza armada nacional Lo vamos a iniciar En Petare Ese va a ser El primer municipio Que vamos a abordar Nosotros Con la fuerza armada nacional Para llevarle paz Y tranquilidad A los ciudadanos Ustedes están de acuerdo Con ese concepto De ese despliegue ¿Tienen alguna opinión Sobre ese despliegue? ¿Quisieran dar alguna opinión? Del frente motorizado Camarada ¿Tú te llamas? Dile tu nombre por ahí Bueno, fíjense Ricardo Ricardo Vargas Ricardo Vargas Primero que todo En nombre de Dios De la patria Del comandante supremo Y realmente De lo que estamos construyendo ¿No? Y fíjense Camarada Presidente Presidente obrero En nombre de todo el pueblo Y de realmente De los que venimos Construyendo la patria Que somos todos los que estamos aquí El tema Y para la propuesta De lo que viene siendo Y lo que va enlazada Con el tema de seguridad Es la conciencia Madura En la calle Fíjense algo Conciencia Madura En la calle Que significa Amor Paz Y vida Y es parte De lo que viene hablando El presidente Y lo que venimos abriendo Cada uno de nosotros Los diferentes colectivos Organizaciones de base Y es realmente Lo que nosotros palpamos Ministro Dentro de las diferentes comunidades Más allá Del sistema de represión El cual no dio ningún resultado Porque fuimos reprimidos Durante muchos años Inclusive por esa policía Metropolitana Y de una u otra forma La Guardia Nacional Para esos entonces Que realmente Lo que daban era plan Y realmente Sin pedir nada Sino solamente la cédula Y muchas veces Sin pedirnosla Era nos llevar a sitio Inclusive privado de libertad Hoy por hoy Le hemos dado Presidente Obrero A la derecha En los escenarios Del 14, 15, 16 Lo hicimos con la paz Recuperamos los espacios La calle Con la paz Los espacios de TV Telesur Los diferentes CDI Y todo ese proyecto Que se tenga que dar En las diferentes comunidades Donde tienen que haber Las políticas integrales Sociales De la mano con los ministerios Con quienes están aquí Pero con el pueblo El pueblo Que el pueblo sea capaz De direccionar Las diferentes necesidades De inquietud Y para que todo el pueblo Lo sepa Si la revolución Ha llegado Pero a muchos Le tenemos que dar El mensaje De que si no te llegó Directamente Has sido beneficiado Con las políticas públicas Integrales y sociales Y aquí En el municipio Sucre El estado Miranda Presidente Y un trabajo nacional Porque estamos haciendo Una política integral Recuérdese de esto Conciencia Madura En la calle Amor Vida Y paz Y vamos con todo Muy bueno Excelente Ricardo Excelente ¿Cuánto millas tú? Nosotros estuvimos cuando Yo me acuerdo Yo me acuerdo Adelante Ricardo Nombre de corazón Nombre de corazón Fíjense ustedes Además Fíjate Rodríguez Torres Camarada ministro Yo llamo a los motorizados Ustedes saben Que los motorizados Y motorizadoras Son millones En el país Como las motos son Una vía de transporte Tan rara Tan cómoda Peligrosa a veces Porque uno Uno es el parachoque Cuando uno se cae Las piernas De uno Son los parachoques Pero Ahorita hay Millones de motos En el país Porque una moto En general Es De fácil acceso Barata ¿Verdad? La revolución Logró eso Ahora Por ejemplo En el interior Del país Antes nosotros Íbamos Y encontrábamos Movimientos de ciclistas Full Ahora la gente Tiene moto Así que es muy importante Que los motorizados Se constituyan En movimiento Organizado Eso es muy Eso es muy Importante La mayoría De los motorizados Yo diría Como el 90% Están con la revolución Yo los llamo A ustedes Como movimiento A incorporarse A los movimientos Por la paz En todo el país Por la paz Y por la vida Fíjense ustedes Otro dato Que les voy a dar Camaradas De Lampa Quiere cambiar Se me acaban De acercar Tres grupos Ahorita aquí Llegaron Grupos de muchachos Armados Que vienen De esa vida La vida Los llevó allí Y me acaban De decir Que quieren Desarmarse Incorporarse Al movimiento Por la paz Y la vida Y que le garanticemos Que le garanticemos Estudio Trabajo Fíjense Como se va Multiplicando Manuel Todo 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 El llamado Que se está Haciendo Vamos a lograr La paz ¿Dónde está Elías? Elías Agua Milano Está llegando ¿Ustedes saben Dónde estaba Elías? En la República Cooperativa De Guyana En una visita Oficial Está llegando Está llegando De Guyana Aquí a Petare ¿Ah? ¿Qué les parece? En cambio Las autoridades Electas Para gobernar Este Estado Ni están En Guyana Ni están Aquí Ni están En ningún lugar Conspirando Todo el tiempo ¿Ah? ¿Qué les parece? Ahí está llegando Canciller de la República Y protector de Miranda Qué buen ejemplo Qué bonito ejemplo Mira lo que tengo aquí Esto me cayó Cuando yo iba llegando Por la autopista Había unos motorizados Y yo abrí la ventana Para saludarlos Y me lanzaron algo Entonces yo iba en el carro Y de repente Me encontré con esto aquí Me cayó aquí Así se puso Acerca a la cámara Teleprompter Mira Aquí Mira Es el símbolo Del movimiento de motorizado Ahí está Mira Me cayó así Se quedó ahí pegado ¿Ah? Quiere decir que este movimiento Está en nuestro corazón Y queremos trabajar Junto con ustedes Ahora Querido General de división Hijo de Hugo Chávez Vamos a hacer el despliegue Explique el despliegue Y dé las órdenes Precisas De lo que debe hacerse Para proteger El municipio Sucre Y a todos sus ciudadanos Sin distingo De ningún tipo Adelante General Sí, presidente Vamos ahorita Antes de hacer el pase Al sitio Donde está el viceministro Quelleri Anunciarle también Que en el sector De Lebrun Mañana Como complemento Del despliegue Vamos a tener Vamos a tener Una jornada Una jornada social Para atender a la población Mañana en el sector Lebrun De Petare Va a haber jornada social En complemento Al despliegue De seguridad Que estamos haciendo La noche de hoy Entonces Hacemos el pase Hacemos el pase Con el viceministro Quelleri Para que proceda Con el despliegue Hacemos el pase Con el viceministro Quelleri Para que proceda Con el despliegue Buenas noches Mi comandante En jefe Buenas noches Señor ministro Nos encontramos Buenas noches Al pueblo venezolano Y especialmente Al estado Miranda Nos encontramos Nos encontramos acá En la calle 10 Del sector Palo Verde Parroquia Petare En el municipio Sucre Del estado Miranda Cumpliendo instrucciones De nuestro comandante Presidente Nos encontramos acá Acompañado por el Director del CICPC El jefe del comando Regional número 5 El jefe del comando Nacional de la guardia Del pueblo El director De la policía Nacional bolivariana Y el director Del cuerpo de vigilancia De tránsito terrestre Estamos realizando Un despliegue En la noche de hoy De más de 1099 Funcionarios Y funcionarias De la seguridad pública De los cuerpos De seguridad CICPC SEBIN Guardia Nacional Bolivariana Policía Nacional Bolivariana Y tránsito terrestre Con la finalidad De desplegarnos En las parroquias Petare La Dolorita Maricha Y Caucahuita Con la finalidad De brindarle La seguridad Y la tranquilidad Que los mirandinos Y mirandinas Requieren Por todos Es sabido Que es un Compromiso Del gobierno Nacional Bolivariano La seguridad En este Importante sector De la parroquia Petare Y especialmente En todo el estado Miranda A raíz De la falta Del patrullaje Por parte De la policía De Miranda Y del municipio Sucre El gobierno Nacional Bolivariano Ha ordenado Este dispositivo Especial Que junto con El dispositivo De acción social Que se va a realizar En el día de mañana Lograremos Brindarle la seguridad Que requieren Todos los Venezolanos Especialmente Los pobladores De este populoso Parroquia A partir de este momento Nos estamos desplegando A lo largo y ancho De las cuatro parroquias Y vamos a brindar la seguridad Hasta el día lunes Donde daremos los resultados De este importante dispositivo Es de hacer notar Señor presidente Y mi señor ministro Que las comunidades Los consejos comunales Así como los compañeros Los motorizados Están participando En esa acción De inteligencia social Que tanto necesitamos Y que nos permite Crear la corresponsabilidad En la materia De seguridad A partir de este momento Como lo decía Nos desplegamos Todos los hombres Y mujeres De estas instituciones Para que procedan A brindarle la seguridad A los mirandinos Y mirandinas Adelante el dispositivo Coronel Zavarse Y para el pueblo A brindar seguridad Justicia Y paz De frente Mar Avanzar Vigilar Proteger al pueblo Y Consustanciarse Con Las comunidades Con todas las comunidades Y trabajar por la paz En los espacios Que ustedes van a vigilar Eso sí Con mucha mística Mucha honestidad Mucho amor Adelante el despliegue En el municipio Sucre Del estado Miranda Vamos Adelante A proteger al pueblo Vamos Por la paz Y la vida Adelante Las instituciones del estado Que están participando En la parte de prevención Esperamos pues La colaboración De todos los compañeros Compatriotas De este sector Con la finalidad De que logremos Trabajar coordinadamente Y al final de la jornada El pueblo mirandino El pueblo de la parroquia Petare El pueblo del municipio Sucre Se sientan seguros Que son las instrucciones Y los deseos Del presidente De la república Bolivariana Venezuela En esta noche Del día viernes Adelante Señor ministro Bueno Keleri Una vez terminada Esta jornada Aquí Nos dirigimos nosotros A un proceso De supervisión Y es importante Que el pueblo Sea nuestro primer Acompañante En este proceso Esto simplemente Es un despliegue Que vamos a ir Conduciendo Diariamente En este sector Ensayando Lo que va a ser La participación De la fuerza armada En los próximos días En todo El municipio Sucre Esperamos La máxima colaboración Del pueblo Esperamos Que puedan Integrarse Su fuerza armada Con el pueblo Para atender El primer problema Que tenemos nosotros En este país Que es el problema De la seguridad Y que estamos comprometidos Consustanciados Con el pueblo En la solución De este problema En la búsqueda Y el alcance De la paz Muchas gracias Bueno, muchas gracias Querido compañero Ministro De Relaciones Interiores Paz y Justicia Bueno, compatriota Vamos a darle La palabra A Loli Mar Contreras ¿Verdad? Que es vocera Del movimiento De mujeres Por la vida Y por la paz Adelante Loli Mar Buenas tardes Ciudadano Presidente Constitucional De la República Boliviana de Venezuela Bueno, el movimiento De mujeres Por la paz Y por la vida Del municipio Sucre Es un movimiento Que conformamos Un grupo de mujeres De este municipio Preocupadas Por la seguridad Además Del desgobierno Que tenemos En este estado Y en este municipio Usted decía ahora Que el gobierno Del estado Miranda Y el gobierno Del municipio Sucre Pues Los mirandinos Y los sucrensas Le decimos Que aquí Tenemos Cinco años Sin gobierno Entonces Entonces un grupo De mujeres Revolucionarias Comprometidas Y leales Al proceso Revolucionario Al proyecto Del comandante Presidente Porque yo soy Una de las que pienso Que más allá De una persona Nosotros debemos Debemos defender El proyecto Del comandante Presidente Por supuesto Indiscutible Teníamos un líder Y seguimos Teniendo liderazgo En el proceso Revolucionario Hoy Con usted Ciudadano Presidente Entonces En nuestra preocupación De ese desgobierno Pues un grupo De mujeres Entre ellas Está Miriam Velázquez Está Gisela Toro Está Nélida Rodríguez Está Carmen Elena Ramírez Está Daisy Palma Y otras camaradas Que me disculpan Si ahorita no recuerdo Su nombre Marta Benavides Este Decidimos conformar También Este Movimiento de mujeres También en el marco Del programa Del gobierno Del camarada Elías Agua Porque para nosotros Las mujeres revolucionarias De este municipio Pues sentimos Que debemos Fortalecer Y que nos debemos guiar Por el programa De gobierno De nuestro Hoy Protector Elías Agua Y de nuestro futuro Y así lo creemos Gobernador Del estado Miranda Elías Agua Entonces bueno Preocupadas también Porque entendemos Que los valores Se han perdido mucho Se han perdido mucho Y hoy lo hemos visto Cuando una oposición apátrida Ha llamado a sus seguidores A que pelee pueblo Contra pueblo Ese es el llamado Que ellos han hecho Nosotros Las mujeres revolucionarias De este municipio Llamamos a la hermandad Llamamos a que Nosotros somos un pueblo Este Que el camarada Presidente Pues nos demostró amor Nos enseñó el amor A nosotros Solo nos Nos lleva Pues El amor El compromiso La lealtad La hermandad Y nosotros No vamos a pelear Pueblo contra pueblo Y eso lo hemos visto Demostrado Hoy Cuando el pueblo Venezolano Consciente Pues no ha salido A enfrentar A otros compatriotas Como lo ha hecho La derecha Lamentablemente Pues perdieron la vida Diez camaradas Pero nosotros sabemos Que la justicia divina Y que la justicia De este gobierno Pues va A poner preso Al responsable De estas muertes Pero el llamado Del movimiento Por la paz Y por la vida Del municipio Sucre Es el que Integremos todos Es a que Trabajemos todos En conjunto Sabemos que usted Presidente Y que nuestra Primera combatiente Pues no lo pueden Hacer solos Es solamente Un pueblo Comprometido Ayudándolos A ustedes Ya que ustedes Están haciendo El pueblo En la calle Pues nosotros Las mujeres Revolucionarias De este municipio Nos comprometemos No a disminuir La inseguridad Sino a erradicar Por completo El tema De la inseguridad Y nosotros Nos comprometemos Presidente A ayudarle Como mujeres Comprometidas Y como lo decía Siempre Nuestro presidente Somos la vanguardia Él nos dio El sitial Él nos dio El honor Nos dio Posición Y así que Nosotros nos sentimos Comprometidas A nuestro grano De arena En su gobierno Presidente Fíjate Fíjate Sobre lo que tú Acabas de decir No solo lo que Has dicho Sino como lo dice Lo dices Con espíritu De combate Y con fe Y confianza Que lo vamos a lograr Así es Y eso es lo que Yo le digo A toda Venezuela A toda Venezuela Sin ningún tipo De distingo Vamos a trabajar Todos y todas Con confianza Con fe De manera perseverante Diaria Por construir Una Venezuela De paz De convivencia Vamos a hacerlo Antes nos hemos Planteado Grandes objetivos Nos los planteó El comandante Chávez Por ejemplo Cuando el comandante Chávez Nos planteó Acabar con El analfabetismo Nadie lo había Podido acabar La burguesía Se rió Del comandante Chávez Se rieron ¿No? Y el resultado Final ¿Cuál fue? 2005 Venezuela Territorio Libre De analfabetismo Por primera vez En la historia Republicana De Venezuela Cuando el comandante Chávez Se propuso Construir un sistema Público De salud Que atendiera Al pueblo Pobre A todo el pueblo En general Se burlaron De él Barrio adentro ¿Qué decía En el 2003 De barrio adentro? No Estos no son médicos Que vienen de Cuba Son brujos Curan fumando el tabaco Y quién sabe Echándole Esencias En la frente A la gente Ahí está El sistema De barrio adentro Pues Funcionando Los CDI Las SRI Funcionando Las CAT Los módulos De barrio adentro Donde hay un problema Lo atendemos Lo mismo Cuando lanzó La gran misión Vivienda Venezuela Oh Mentira Ahí va La gran misión Vivienda Venezuela Y va a llegar El día En que nosotros A nombre Del comandante Chávez Entreguemos la vivienda Número 3 millones Será el día Del milagro Verdadero De la vivienda En Venezuela Y yo digo Todo esto Porque Cuando yo te escucho A ti Yo sé que vamos A lograr eso También Nosotros Con el mismo Espíritu que logramos Con Chávez Un país libre De analfabetismo Un país Enrumbado En la salud Pública Un país Enrumbado En la construcción De vivienda Nosotros Vamos a construir Compañeros Y compañeras Toda Venezuela Un territorio De paz De paz De convivencia Tienen que cesar Los ataques Los crímenes Tienen que cesar Los atracos Tenemos que acabar Con eso Eso es La antivida La antivida Eso no tiene Nada que ver Con La vida Necesaria Para una familia Para un joven Para un pueblo No Tenemos que acabarlo Nosotros lamentamos Mucho El asesinato Hoy El homicidio De este joven Periodista Venezolano Que perdió la vida Aquí en el municipio Sucre Lamentablemente Muy violento Lo abordaron Casi para matarlo Muy triste Y violento Un joven Venezolano Útil a la patria No puede ser No puede ser No puede ser Yo le he ordenado A la policía Científica Que investiga Fondo Y que capture A las personas Que asesinaron A este muchacho Para ver Quienes son Porque actúan Con esa violencia Si, si Diego Porque actúan Con esa violencia Se han perdido Muchos los valores Presidente Por eso Uno de los objetivos Que tenemos nosotros Como movimiento De mujeres Por la paz Y por la vida Es hacer talleres En las escuelas Con los niños Ahorita hicimos Un convenio Con la universidad De la seguridad Ellos nos van A dar Algunos talleres Vamos a empezar Por la Luis Beltrán Prieto Figueroa Y mientras un grupo De mujeres Están con los niños Dándole talleres De formación Y de valores Otro grupo Va a estar Con los representantes Vamos a hacer También un diplomado Y vamos a dar Muchos talleres De convivencia Comunitaria Que es indispensable Se han perdido Muchos los valores Presidente Y eso lo vemos En cada uno De los discursos De la derecha venezolana Cuando llama A sus seguidores Pues a que se enfrenten Pues pueblo con pueblo Nosotros los revolucionarios No Nosotros llamamos A construir Nosotros llamamos A fortalecer El proceso revolucionario Nosotros creemos Que el camino Hacia la dignificación Del ser humano Y hacia la felicidad suprema Pues no es otra Que el socialismo El comandante presidente Pues no estaba equivocado Nosotros estamos seguros De eso Y por eso Todos los días Vamos a construir Y fortalecer El proyecto revolucionario De la mano Con usted Presidente Y yo sé que de la mano Con todas las mujeres Revolucionarias Comprometidas Leales Y que Este Y chavistas De este municipio Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias a usted Presidente Presidente Además de bueno De felicitarle Aprovechar De felicitarle Por el excelente Gobierno Que está emprendiendo De felicitar De felicitar a cada uno De los hombres Que están dentro De su gabinete Este Por este gobierno En la calle Por mandar De la mano Con el pueblo Con el poder popular Que ese es el que Nunca les va a abandonar El que nunca les va a traicionar Esos siete millones y medio De personas Que confiaron en usted Y que el catorce de abril Salieron a votar Por el proceso revolucionario Queremos bueno Hacerle entrega A nuestra primera Combatiente Muy acertado Ese nombre Nosotros no somos Primeras damas Somos primeras Combatientes Y así lo hemos demostrado Desde la época De la colonización Donde hemos luchado A A Hombro Partido Este Le voy a hacer entrega De todo lo que hemos realizado De los proyectos que tenemos De nuestra visión De nuestra visión Como Movimiento de Mujeres Por la Vida Y por la Paz Del municipio Sucre Cuenten con nosotros Que nosotros Este Sabemos que contamos con ustedes Bueno, muchas gracias Loli Mar Excelente Loli Mar Contreras Del movimiento Movimiento de Mujeres Del municipio Sucre Por la Paz Y la Vida Fíjense ustedes Movimiento de Jóvenes Movimiento de Mujeres Motorizados Motorizadas Deportistas Artistas Todos juntos Por eso es que yo sigo diciendo Solo así vamos a poder Construir una Venezuela de paz Proponiéndonos Si en cada barrio En cada comunidad En cada lugar Fíjense ustedes Trabajamos con las dos manos Con una mano Construyendo la paz Llamando al que no está En el camino que es Dándole la oportunidad ¿Verdad? Atrayéndolo Para que haga teatro Para que haga cultura Para que trabaje productivamente En una empresa Comunal Bueno poco a poco Vamos a ir sumando Espacios de paz Espacios de encuentro Espacios socialistas Y con la otra mano Vigilancia Protección ¿Verdad? Cumplimiento de la ley Autoridad Una fórmula Venezolana Para resolver La criminalidad La violencia Y la delincuencia Y la inseguridad Es una fórmula De Venezuela pues De la Venezuela socialista Yo quiero Hacer un comentario Aquí Que es importante Antes de hacer un anuncio Muy importante Que lo voy a hacer ahora En un segundo Ustedes saben que Sobre Venezuela En este momento Se ha intentado Infructuosamente Repito Se ha intentado Infructuosamente Una operación De acoso Aislamiento Y de intervencionismo La hemos derrotado ¿No? Porque Venezuela Tiene un gran prestigio En el mundo Ahora sábado y domingo Vamos a tener aquí Los jefes de gobierno Y estado De 14 países Del Caribe La cumbre De Petro Caribe Aquí en Venezuela Vamos a discutir Y vamos a probar Seguramente Un plan Para crear Una sola zona Zona económica Petro Caribe Petro Caribe El Alba Somos 20 países Entre Petro Caribe Y el Alba ¿Para qué? Para desarrollar Una sola zona Una sola zona Económica Se me pegó El freno Una sola Zona Económica ¿Para qué? Para invertir Para hacer comercio Para desarrollar Proyectos productivos Conjuntos Turismo ¿Verdad? Que gente de aquí De Petare Puede ir A hacer turismo En estas islas Hermosísimas Del Caribe Descansar Con su familia Bueno, etcétera, etcétera ¿No? Ahora Yo hoy denuncié Que hay un plan Ustedes no sé Si lo escucharon Un plan Para Desestabilizar Venezuela Y para Sacarme a mí Del camino Para asesinarme Yo sé Que no lo van a lograr Porque tenemos La bendición de Dios La bendición De nuestro pueblo Y nosotros Sabemos vencer Por encima De cualquier Dificultad Pero ellos Ante la imposibilidad De ganar Las elecciones Y tratando De profundizar Un proceso Para desestabilizar A Venezuela Han tomado Una decisión En el exterior Una decisión En Miami Y en Bogotá La tomaron En Miami Roger Noriega Y aquí en Bogotá El asesino De Álvaro Uribe Es presidente De Colombia Yo quiero ratificar Esta denuncia Aquí en Petar Aquí en una cuenta Twitter Que tiene este asesino Álvaro Uribe Él dice Miren lo que dice Cualquier parecido Con la derecha venezolana Es pura casualidad Miren lo que dice Miren lo que dice A la inmadura Acusación De la dictadura Descabellada Por el faude Y la violencia La única respuesta La única respuesta es Que se repitan Las elecciones Uribe Que se repitan Las elecciones Por favor Saca tus narices Asesino Álvaro Uribe De Venezuela Fuera Tú Tus sicarios Tus paramilitares Tu falso expositivo Asesino Y sabemos Aquí en Venezuela Quienes son Los miembros De la derecha Que están en conexión Con Uribe Para esto Yo lo denuncio Ya salió la derecha A Tratar de banalizar Esta denuncia A burlarse De esta denuncia Bueno Tenemos que cuidarnos ¿Verdad? Yo me estoy cuidando Bastante Ustedes Les pido Que me ayuden A cuidarme ¿Verdad? Porque yo no quiero Imaginar Si ellos lograran Su objetivo ¿Qué pasaría En Venezuela? La fuerza Volcánica De este pueblo Junto a la fuerza Armada ¿Qué haría? No quiero ni Imaginármelo El imperialismo Sabe Y apunta Hacia una desestabilización De esta Venezuela Bonita que tenemos No lo van a lograr Compatriota No lo van a lograr Y nosotros Vamos a seguir El trabajo Igualmente Nuestro compañero Elías Agua Acaba de llegar De la República Cooperativa De Guyana República Hermana Que está aquí Al oriente De Venezuela Yo quisiera Que él Siendo el protector De Miranda Canciller Vicepresidente Político Nos hiciera un resumen De esa visita Y De las jornadas De Petrocaribe Que mañana instalamos Adelante Elías Un micrófono para Elías Le entrego el mío Adelante Elías Gracias compañero Presidente Nicolás Maduro Aquí en la redoma De Petare El presidente De la República Bolivariana Un abrazo Compañero Por este gesto De solidaridad Con un pueblo Que ha sufrido La inclemencia De la exclusión Y el atropello De la derecha Que gobierna Este municipio Y al estado Miranda Si ciertamente Bueno cumpliendo Sus orientaciones Compañero presidente Fuimos a La República Cooperativa de Guyana Esa república Hermana Que siempre Nos la quisieron Hacer ver Como nuestros enemigos Una república Digna Pero una república Empeñada En su desarrollo Como lo estamos Nosotros Tuvimos el honor De ser recibidos Por el presidente Ramotar Tuvimos casi 40 minutos Conversando Entre otras cosas Conversando Del comandante Chávez Y yo quiero Expresarle eso A nuestro pueblo En Haití También tuve el honor De conversar Con el presidente Michel Martelly La semana pasada Casi una hora Conversando de Chávez Hasta las lágrimas Del presidente Martelly Y de las mías Es un amor Profundo Un respeto Profundo Que nos dejó El comandante Chávez En el mundo Un amor De pueblo Allí estuvimos Revisando luego Con la canciller Las relaciones bilaterales Que van muy bien Y la participación De Guyana En la cumbre De Petrocaribe El día de mañana Y el día miércoles Y el día domingo Al más alto nivel Con el primer ministro Hainz Que va a estar presente Durante el fin de semana La cumbre Presidente Como usted sabe Es parte De ese hermoso legado Que nos dejó El comandante Chávez Un instrumento Para la unión De Venezuela Con el Caribe De unión Y cooperación Solidaria Mañana van a estar presentes Además de los miembros De Petrocaribe Va a estar invitado Como observador Guatemala Y también va a estar El presidente Porfirio Lobo De Honduras Que se reincorpora A Petrocaribe Y allí Como usted lo señaló Vamos a avanzar Ahora Más allá Del intercambio energético A una zona De intercambio productivo De bienes y servicios En todo el Caribe Venezuela Hoy ocupa Un espacio privilegiado Gracias A la dignidad Con la cual El presidente Chávez Trató A los países Del Caribe Venezuela Es hoy Un país Amado Y respetado Por el Caribe Gracias al comandante Hugo Chávez Como lo es respetado Por todo el mundo Compañero presidente Nicolás Maduro Y vamos a Reforzar Esos mecanismos De integración Y de solidaridad De una derecha Que está totalmente Aislada en el mundo Desesperada Buscando apoyos En cualquier parte Del mundo Y donde lo que Encuentran es Solidaridad con Venezuela Y con su gobierno Compañero presidente Bueno Muchas gracias Al compañero Canciller Elías Agua Igualmente Yo tengo que referirme A un tema Como jefe De estado Y de gobierno Porque hay una Compiración Internacional Contra Venezuela Y la derecha Se ha desplegado Con el apoyo De Washington Y han fracasado En todos los países Ahora Yo estoy leyendo Aquí Estoy en caliente En vivo y directo Unas declaraciones Del canciller Del Perú Espero que no sea La posición Del gobierno De Yantumala Pero yo tengo Que decir Muy claramente Al canciller Del Perú Que no se meten En los asuntos internos De Venezuela Él no ha consultado Con Venezuela Lo que acaba De declarar No por favor Así no es Así no es Puede ser usted Canciller del Perú Compañero Ron Cayolo Yo lo conozco bien a usted Pero usted no puede Opinar de Venezuela Y de los asuntos Internos de Venezuela Sin consultar Al gobierno Soberano A Venezuela Yo voy a llamar A consulta Al embajador nuestro En Lima A Caracas Inmediatamente No acepto Esta falta de respeto Contra el proceso Político Democrático De Venezuela No lo acepto Y el canciller Elías Agua Va a proceder Inmediatamente A meter una nota De protesta Al gobierno Del Perú Si no se disculpa Por las declaraciones Del canciller Ron Cayolo No aceptamos Que nadie se meta En los asuntos internos De Venezuela A Venezuela Se respeta Se respeta Venezuela No nos importa Lo que opina El canciller del Perú De Venezuela No se puede meter En los asuntos internos De Venezuela Y yo lo digo Esto con mucho sentimiento Porque nosotros Amamos al Perú Y somos amigos Personales Del presidente Ollanta Por eso Las declaraciones De su canciller Tomándose Abrogándose Un derecho Que no tiene Si él tiene Una opinión Si él tiene Algo que pensar Sobre Venezuela Lo primero Es que tiene Que llamarme A mí Llamarnos A nosotros Y bueno Conversamos Así como si yo Tengo una opinión Sobre el Perú Sobre cualquier Política interna Del presidente Ollanta En función De La situación Interna Del Perú Yo llamo Lo mínimo Que puedo hacer Es llamar Y con todo respeto Decirle Algo Pero meterse En los asuntos De Venezuela A tratar De darnos consejos Por favor No Usted se equivocó Canciller del Perú Se equivocó Ha cometido El error De su vida Ron Cayolo A Venezuela Se respeta Oye Así que Nosotros Nos vamos a dirigir Oficialmente Al gobierno Del Perú Con una nota De protesta Y yo voy a llamar Al presidente Ollanta También Para que me aclare Esta situación No aceptamos Sea quien sea Sea quien sea Quien se meta Con Venezuela Tiene que respetarnos A Venezuela Es la patria De Bolívar Que llevó la independencia Hasta allá Hasta Lima Los soldados Venezolanos Fueron allá Descalzos A llevar La independencia Gran Mariscal De Ayacucho Allá En las inmensidades De Ayacucho Llegó El Gran Mariscal Desde Cumaná Hasta allá Somos pueblos hermanos Pueblos hermanos Somos Y debe respetarse La base De la unión De Sudamérica Tiene que ser El respeto El diálogo El diálogo Permanente La no Intervención En los asuntos Internos En ningún país Esa es la base Quien viole Esa base Que se ponga De lado Porque no lo podemos Aceptar Llámese como se llame Tenga el cargo Que tenga Así de sencillo Nosotros somos Combatientes Somos bolivarianos Somos chavistas Y no nos las calamos Con nadie En el mundo Llámese como se llame Esté donde esté Venezuela se respeta Bueno continuando Con los temas Del gobierno De la calle Aquí en Petare Dado que el burguesito Llorón Alcalde del municipio Sucre No se presenta Ni se atreve a presentarse A trabajar en el municipio Nosotros tenemos Un problema grave Que es la basura ¿Verdad? La basura Ya yo voy a salir No se han cumplido Los 20 minutos Ya voy Aquí el canciller Elías Agua Protector de Miranda Y el ministro Y el ministro Dante Rivas Ministro del ambiente Que le hemos dado El tema de la basura Como un tema vital Y el del agua Me han propuesto Un punto de cuenta Que yo creo que Es muy importante Asumirlo y aprobarlo Yo lo voy a leer Para ver si ustedes Están de acuerdo Tiene que ver Con el tema De la basura Un tema estructural Por el desprecio Que tiene El burguesito Llorón Alcalde de aquí Contra el pueblo De Petare Y contra el pueblo Del municipio Sucre No vayan a creer Las urbanizaciones Del municipio Sucre Están igual Con la basura Hasta el cuello Aquí se me propone Aquí se propone Se hace un análisis Del tema de la basura Y se propone La creación Del sistema De recolección De desechos Sólidos Sub para Petare Que es la creación De una corporación En función De atender El tema De la basura Y los desechos Sólidos En Petare La propuesta Ha nacido De la evaluación Que se ha hecho Con las comunidades Durante todos estos meses Para esto Hace falta Hacer una inversión Especial ¿No? Que las comunidades Se incorporen Que las comunidades Tengan sus camiones De recolección Yo quisiera Que el ministro Dante Nos haga un comentario Sobre la creación De esta corporación Y todo El plan Que va a asumir En función Del tema Tan grave De la basura Aquí en el municipio Sucre Del estado Miranda Así es Presidente Esta experiencia Que como ministro Hemos tenido En el gobierno En la calle Ha sido Para nosotros Una experiencia Extraordinaria Porque no es igual A que nos cuenten Las cosas A nosotros A que nosotros Las podamos ver Con nuestros propios ojos Lo que comentaba María De verdad Que para Petare Es un problema Más grave De lo que aquí Se puede comentar Es un problema Que ya se ha convertido En un problema Ambiental Y además Es un problema De salud pública Hoy en el recorrido Que hicimos Vimos como Los trabajadores De esta empresa Llamada Sabempre Están enfermos Tienen alergias Tienen En su cuerpo Enfermedades Precisamente Por el mal manejo Que se tiene De los desechos sólidos Estuvimos presentes En la planta De transferencia Donde ahí pasa Algo injusto Presidente Resulta que La alcaldía Del municipio Sucre No hace Lo que le corresponde Y además Eso comete injusticia Porque toda la basura Que recoge De las urbanizaciones Que recoge De los centros comerciales Se lo Viene y se lo deposita Aquí En Petare Y resulta que La basura Del pueblo De Petare No la recoge El pueblo De Petare Está ahorita En un estado De indefensión Es necesario Que nosotros Como gobierno Nos dediquemos A proteger A la comunidad De Petare Para que no suceda Aquí una desgracia Y empiezan a morirse Nuestros niños Nuestros adultos Ahí está una propuesta Presidente En lo estructural Para que Definitivamente El problema De la basura Se resuelva Pero En lo inmediato Es necesario Ya tenemos el plan Para que a partir De la semana Que viene Inmediatamente Con la comunidad Empecemos a recoger Esa basura Que le corresponde A la alcaldía Pero que nosotros Como gobierno nacional En vista De que no hay No hay Una acción De parte Del municipio Nosotros si salimos Adelante Como gobierno Bolivariano Cuando usted Lo ordene Presidente Comenzamos Este plan Ya tenemos Los recursos Disponibles Ya tenemos La comunidad Preparada Organizada Para que empecemos A recoger Esta basura Bueno Muchas gracias Bueno Entonces Si estamos De acuerdo Vamos a crear Se crea La corporación Supra Petare Para Toda la atención Del tema De la basura Aquí en Petare Y vamos a asumirlo Con las comunidades Yo cuento Con el apoyo De ustedes De las comunidades Vamos a hacerlo Que las cosas Estén bien bonitas Limpiecitas ¿Verdad? Como no tiene su casa Tiene que estar La comunidad Y tiene que estar También las vías Principales De acceso Y de circulación Y El ministro Me dice El ministro Vino con las pilas Puestas Pues Cuando arrancamos Los operativos De limpieza Yo le digo Bueno Mañana vamos a estar En los Valles del Tuy El domingo Tenemos jornada En otro sitio Y después anunciamos Por medidas de seguridad No la estamos anunciando Con tanto tiempo Solo estamos Estamos en Miranda Aquí gobierna La derecha Fascista Son capaces de todo Ellos ponen Su carita de bobo Y su sonrisita Y les echan maquillaje Bueno Detrás de ese maquillaje Lo que está Es la cara Del diablo Del fascismo Nadie se deja engañar Lo que tenemos Al frente Al frente Tenemos el diablo Caballero Y nosotros Con la cruz de Cristo A derrotarlo Así que Él me pregunta ¿Cuándo empezar Los operativos? Primero La respuesta De cuándo Ya te la voy a dar Pero lo más importante Es que cuando se empiece Se mantenga Los operativos No que se hagan Operativos De dos días Queda bonito Y luego Quince días Sucio No Sostenido Sostenido Entonces tú me preguntas ¿Cuánto empezar? Bueno El lunes El lunes debe arrancar Ya esta corporación Trabajando Aquí En el municipio Sucre Si necesitas Una ayuda especial Ahí está el metro De Caracas Que tiene Músculo Para trabajar Corpo Miranda Etcétera Etcétera Ahora Yo quiero darle la palabra A otros compatriotas Ya estamos redondeando Ustedes saben Que un grupo De compañeros artistas Nos ha venido Respaldando Acompañando En este movimiento Por la paz y la vida Por todo el país Bueno A ellos El fascismo De la derecha Les ha caído Encima Porque bueno Ellos Trabajan allí Pues En la farándula Y les han caído Por Twitter Pero ellos Mira Valientes Con Cristo Con el amor Se han defendido Perfectamente Y con una sonrisa Todo el tiempo Una sonrisa Mira La sonrisa Es su mejor escudo Frente a quien Venga como loco A gritarnos Sonrisa Claro Los diputados Aquí hay Tres diputados La diputada Marlene Contreras Compañera De aquí De Guarena Guatine Claudio Faría También Trabajó conmigo En el metro De Caracas Y el compañero William Ojeda También de Miranda Que a tiempo Se vino Al bloque De la patria Valientemente También Ahora A ellos A ellos Le tocó Sortear Una situación Difícil Hay que ver Fíjense ustedes Hay que ver Lo difícil Que es lo siguiente Voy a parar Si yo Si yo me paro aquí Y agarro Esta silla Y se la lanzo Por la cabeza A uno de ellos Que hacen ellos Primero lo que tiene que Es defenderse Y si yo Me lo voy encima Le escupo la cara Y le grito En el oído Chávez se murió Y no va a volver Más nunca Chávez se murió Y además Le doy una cachetada Y lo empujo ¿Qué puede pasar? Es una provocación ¿Verdad? Bueno Eso fue lo que hizo Julio Borges E Ismael García Y la banda De la derecha Violenta De la asamblea nacional Los diputados Nuestros Se defendieron Y después Se armó La sanpablera Como se dice En Venezuela Ellos lograron Su objetivo Que fue Llevar la violencia A la asamblea Se fueron con casco Gas paralizante Y después Lanzaron la silla Y después Salieron a decir Yo no fui Julio Borges Bueno Le escupió la cara A unos diputados Y después En la sanpablera Los diputados nuestros Cuando se estaban Defendiendo Mueven las manos Más rápido ¿Verdad? Quizás porque Vienen de sectores Populares Mueven la mano Más rápido Lamentablemente Nosotros Condenamos la violencia Y lamentamos Los golpes Que recibió En su rostro Después se fue A una emisora Del fascismo Y se echó Por aquí Povidine Ven acá Si a uno Le pasa algo De eso Es lamentable ¿Verdad? Bueno Uno tiene Un encontronazo Con alguien Y le pasa algo Uno lo que hace Es limpiarse bien Secarse bien Y en todo caso Uno sale Y dice Ha sido lamentable Lo que sucedió Yo llamo a la paz Si he tenido Alguna culpa Pido perdón Y llamo a la paz Llamo a la rectificación No podemos Volver a la violencia A la asamblea No Él se fue Se echó Povidine A llamar a la violencia A mentir A hacer un show Muy lamentable Esa es la derecha Que tenemos Los compañeros Se han reunido Y nuestro presidente De la asamblea Diosdado Cabello Fue el primero agredido Lo que pasa es que Diosdado se portó Mire como un caballero Estuvo allí En la presidencia De la asamblea Le gritaban Grosería Le decían cosas Contra el comandante Chávez Para herirlo Porque si a uno Alguien en el oído Le dice Chávez se murió Se fue Se fue Se murió Por dentro Lo que hierve ¿Verdad? Uno hierve ¿Verdad? Bueno Diosdado estaba hirviendo Pero aguantó Porque él sabía Que era una provocación Él está tomando Medidas disciplinarias Y va a tomarlas Tiene un reglamento Tiene que cumplir una ley Nosotros apoyamos A Diosdado Cabello En las medidas De autoridad Y disciplina Que va a tomar En la asamblea Como jefe de estado Lo digo Lo apoyamos Lo apoyamos No puede haber Debilidad Frente a la violencia Y el fascismo Y la derecha No Nosotros no somos débiles Si por débiles Ellos no juzgan No Hagan lo que quieran Pero no Aquí no va a haber debilidad Y no va a haber Más violencia En la asamblea Tiene que haber Medidas ejemplarizantes A los que llevaron La violencia A la asamblea nacional Ahora se fueron Por el mundo A girar por el mundo A mentir Bueno caballero Cuidado que aquí hay leyes Aquí el delito De traición a la patria Y el que se vaya A promover Una intervención Extranjera En el mundo Contra Venezuela Y a mentir Tendrá que verse Entonces con las leyes Venezolanas Yo llamo A que Los órganos De justicia En Venezuela Estemos muy pendientes De todo lo que hacen Estos diputados Fascistas En el mundo Y actuemos Ya Aquí no puede haber Debilidad La única forma De defender la paz De nuestros hijos La democracia Venezuela Y nuestra patria Es con fortaleza Institucional Legal Constitucional Esa es una reflexión Claudio se asustó Porque creía Que yo le iba a pegar Claudio Claudio es uno Párate Claudio Claudio es uno De los que sale En defensa Porque el diputado Burgués Que es un oligarca Como mi cigala Le escupe la cara Le lanza golpes Y Claudio Trata de pararlo Pero era imposible Ellos venían Con las sillas Venían como locos Ahora ellos No sabían Que nuestros diputados Tratando de evitar Iban a mover Las manos Tan rápido Ni las diputadas Hubo una diputada Yo lo dije hoy Silvia Allá en el metro De Caracas Lo repito ahorita Aquí Tenemos que terminar Porque viene cayendo Y corriendo Eso por ejemplo Es muy bueno Fíjense ustedes Una diputada Nuestra Humilde también Como son nuestras diputadas Estaba tranquila No por favor Bájense de aquí Le decía A unos personajes De estos No lo voy a nombrar A uno de estos personajes De la ultraderecha Le decía Tranquilo Por favor Bájense de aquí No a la violencia Y esta persona Se le acercó en el oído A la diputada Nuestra Y le empezó a decir Chávez se murió Ya se murió Ya no lo tienen Se fue Y además le empujó La diputada Nuestra reaccionó Es una mujer de paz Es un educador Pero es como que se metan Con un hijo de uno Con su padre ¿Verdad? Ellos buscaron La violencia No podemos dejar Que en ningún espacio De la vida Tú eres hermano De Willen Lara ¿Verdad? Coño igualito Willen Lara Que impresionante Vamos a saludarlo La esposa De Willen Lara También Gisela aquí Maestra Yo la vi ahorita También Querida compañera Compatriota Revolucionaria Ella Su hija Su hijo Igualito a Willen Lara Pero negro Uy Impresionante Miren el rostro La sonrisa Es impresionante De verdad Miren se me pararon Los pelos cuando lo vi Impresionante ¿Verdad? Willen vive Que viva Willen Lara ¡Viva! Así que compañero La asamblea nacional Es un buen ejemplo Para saber Cómo pueden venir ellos A provocarnos En los barrios En las calles En las fábricas En la comunidad La paz 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 Firmeza Y paz Bueno Yo voy a saludar aquí A un grupo de compatriota La voy a saludar Deportistas Actores Actrices Vamos a empezar Vamos a empezar De atrás Rivas Rivas Gracias Jorge Reyes Jorge Reyes Todos los días Le tiran emboscada Todos los días Todos los días Se meten con él Y él está Mira Como decía Lenin Así se forjó el acero Se está forjando Con el acero moral De quien defiende la verdad Y lo defiende Con su sencillez Con su profesionalismo Con su humildad Félix Granado Con su sonrisa Uno lo vea y le da risa ¿Verdad? Nada más de verlo Yo quiero darle la palabra A Roberto Mesutti A nombre de ellos Porque ellos vienen trabajando El tema del movimiento de paz Y están listos para irse A dar talleres Y formar grupos De teatro infantil Juvenil De mujeres Adelante Compatriota Roberto Bueno presidente Muchísimas gracias En nombre del movimiento Venezolano de artistas Nosotros queremos agradecerle a usted Y a todo el equipo Que conforma el gobierno Bolivariano de Venezuela Por la recibida Por el cariño Por el afecto Por tanto amor Que de verdad Nosotros no nos esperábamos No solo del gobierno Sino de todo un pueblo Que cada día nos sorprende Más y más Con el afecto Con el beso Con el abrazo Y yo quiero decirle también En nombre de todos los compañeros Hoy aquí presentes No dude usted Que la revolución Cada día recobra fuerza Y está más viva que nunca Todos los días Se suman más Y más Algunos todavía confundidos Otros que todavía No se atreven Es el momento propicio Para decirle No tengan más miedo Vengan con nosotros A este lado De la inclusión Del amor De la tolerancia De la paz Y con motivo Del movimiento Por la vida Y por la paz Yo le tengo una buena noticia Señor presidente Una vez No se si usted recuerda Yo fui en compañía De Manuel Sosa A ver al comandante supremo Allá en su último Momento de despedida Y le dijimos Que le teníamos Una sorpresa Espectacular Que esperábamos Con toda sinceridad Que sumara Las voluntades De muchos venezolanos Y era simplemente Reunirnos unos artistas Y atrevernos A decirle al mundo Somos chavistas La lucha sigue Chávez está vivo Y Quiero decirle aún más Hoy en un acto Que tuvimos Con su señor esposa Su compañera de vida La primera combatiente Venezolana La mujer La primera mujer Combatiente venezolana Como todas las madres Venezolanas Yo vengo de una madre Combatiente Que le tuvo que echar Pichón conmigo sola Y eso a mí me llena De orgullo Cuando veo tantas mujeres Dentro del gobierno nacional Nosotros Estamos con Con la señora Cilia Con la doctora Cilia Estamos organizando Un proyecto maravilloso Muy bonito De la mano De los artistas Venezolanos Que quieran sumarse Que ya estamos Y los que quieran Venir también Junto A la juventud Y a los deportistas Ir Parroquia Por parroquia Barrio Por barrio De la mano Con el pueblo Con la comunidad Que sepan Que nosotros Los artistas Venimos de ese pueblo Que lo que hemos logrado Ha sido gracias A ese aplauso Y no podemos Darle la espalda A quien tanto amor Nos dio Y por eso Nosotros los artistas Estamos comprometidos Con usted Que lleva adelante El proyecto Del comandante supremo Hugo Chávez Frías Muchísimas gracias Por esta oportunidad Bueno muy bueno Muy bonitas Las palabras De Roberto Mezuti Es más Roberto Cuando tú estás Hablando Roberto Yo pensé Que algunos de ellos Nos tienen miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué nos van a tener miedo? ¿Verdad? Nosotros somos chéveres Como dice Presidente Una mentira Repetida más de mil veces Comienza a sonar a verdad Y lamentablemente Las mentiras Han hecho ese pequeño daño Yo lo invito Somos víctimas De eso todos los días Claro Yo los invito A todos los artistas Venezolanos A los cultores A todos Pero especialmente Estos artistas Que trabajan en la televisión En el cine En el espectáculo Yo los invito Cuando quieran hablar En grupo En una reunión privada Yo voy y los escucho Escucho su verdad Y que escuchen Mi verdad Y nuestra verdad Y nos entendamos Por Venezuela Yo los invito Por ejemplo Cuando ustedes Empiecen a dar el ejemplo Valga la redundancia Cuando ustedes Empiecen a dar el ejemplo Y salgan los primeros muchachos Tengamos diez Cien Mil grupos de teatro Infantil Juvenil Y los muchachos Actuando Representando obras No sé De Rengifo De Cabruja De Chalbó De Rodolfo Santana No sé De Darío Fos De Brecht Y empecemos a ver Ese poco de niños Floreciendo en el teatro Y empiece a surgir Un nuevo cine popular Y ustedes sean Los creadores De ese gran movimiento Cultural Ustedes no creen Que eso es bonito Vamos a invitarlos Desde ya Al que quiera venir Que venga Lo invitamos Siga con su ideología Si usted quiere Seguir votando Por otros partidos De derecha O por los partidos De derecha Vote pues Pero venga a trabajar Por la paz Porque usted va a ser Compatriota artista El primer beneficiario Que nuestra patria Reine la paz Y nosotros En uno o dos años Tengamos una patria Casi en rejas Por ejemplo Y podamos salir A caminar A cualquier esquina A cualquier café Como pase En la plaza Bolívar de Caracas Si nosotros Nos vamos ahorita Allá Al restaurante Que tiene Evio Di Marzo Podemos caminar Tranquilito Comernos una pizza Y nos vamos Sin problema Porque Hemos liberado Toda la zona Del centro de Caracas Yo sueño Que toda Venezuela Sea así Y vamos a lograrlo Fíjate Yo le agradezco A ustedes mucho Todo esto De verdad A todo el movimiento Cultural Artístico Que se ha levantado Y cuenten con nosotros Yo tengo un regalo Aquí Que yo mismo Lo copié En mi casa Yo mismo hice Esta copia De la película De Malcolm X Malcolm X ¿Le dicen? Malcolm X En inglés Malcolm X En español Es Malcolm X Y yo ayer Le dije a Manuel Que se la iba a regalar Así que yo le pido A Manuel que venga Le voy a regalar La película De Malcolm X Ojalá pudiéramos Pasar esta película En TV O en BTV El domingo Mañana La vamos a pasar Sábado ¿A qué hora? Mañana A las 10 de la noche Por BTV Y TV Simultáneamente Vamos a pasar Esta película Mal con X Y vamos a hacer Un foro abierto Es bellísima Esta película Uno ve aquí Todo el proceso Que estamos llamando Nosotros Ven Manuel Yo te la quiero regalar A ti Porque tú te pareces Mal con X ¿Oíste? Has vivido una vida Y ahora quieres vivir otra La vida verdadera ¿Oíste? Cuenta conmigo No dejes que te chantaje La derecha Ni nadie Palanty Cuídate mucho No le pares a eso Cuídate mucho No le pares No le pares No le pares A la mentira Lo que importa Es la verdad Que llevamos en el corazón Llévala con autenticidad ¿Oíste? Y vamos a construir la paz Tú eres un constructor De paz ahora Pa' adelante Mira la película Esta noche Vacílate la que te va a gustar Muchas gracias Señor presidente Esto es Esto es Algo bueno Para todos nosotros Porque Con lo que pasó anoche En cadena nacional Más de un grupo De personas Se movieron Y nos llamaron Mira A ver Que no es mentira Tengo dos teléfonos Descargados De mensaje Y de llamada Descargados Que se van a unir Con todo el grupo El AMPA Quiere cambiar A cambiar Si me entiendes Y a llenar conciencia En todos los barrios Y en las cárceles Porque ese es el trabajo Que pensamos hacer Con este movimiento Bueno Mucha fe Y mucho trabajo Y cuídense mucho Muchachos Miren que la maldad existe Cuídense de la maldad Y de los malvados De los perversos Y vamos a creer En la nueva Venezuela De paz que hay que construir Vas a ver la película Y después de que la vean Yo quiero la interpretación De ustedes Ojalá la vean hoy Y mañana los invitamos A los estudios Para que nos den una opinión De la película Ok Dale pues Pa'lante Bueno compatriota Nosotros queremos Darle la palabra A todos y todas Yo le voy a dar brevemente La palabra A dos compatriotas Que están aquí En primer lugar Porque bueno Fíjense La gente afuera Quiere que salgamos En primer lugar A Ingrid Barón Ingrid Es de Vocera del movimiento De la diversidad sexual Y además de la economía social De la llamada Economía Informal Pero que cada vez Debe ser más Una economía popular Una economía social Adelante Ingrid Buenas noches Bueno Aquí está El movimiento De la sexodiversidad Revolucionaria Bolivariana Y chavista Esta es La sexodiversidad Que lucha La que está En las barriadas La que se está formando La que tiene Años De la mano Como lo dijimos Esta mañana Porque estuvimos En el círculo militar Con el movimiento Por la paz y la vida Entregando Una propuesta Que pensamos Dársela En esta actividad Pero bueno Se la entregamos A nuestras compañeras A nuestras camaradas Que compartieron Con nosotros Nosotros Si pedimos Presidente Amigo Obrero Nicolás Todo el apoyo De las instituciones Todo el apoyo Porque la sexodiversidad Tiene mucho que dar Tiene mucho que demostrar Nosotros somos Familia Nosotros somos Hijo Nosotros somos Pueblo Bienvenido Nosotros somos Revolucionarios Nosotros desde que nacimos Nosotros nos aceptamos Y eso es revolución También Nosotros no nos identificamos Con una persona Que ni siquiera se asume Eso para nosotros Es un fracaso Así es No nos identificamos Con eso Porque ahí no hay Ningún derecho Que defender El derecho Que defendemos Es el nuestro Este El de dar la cara Día a día El de luchar El de pararse temprano El de batallar Por una nueva patria Por esa patria Que nos dejó El comandante Hugo Chávez Que es el padre líder Es nuestro padre Es nuestro padre El que nos salvó la vida No puedo pasar esta oportunidad Para nombrar Los consejos de trabajadores De la economía popular De Petare Que es esa gente Que está allá afuera La mayoría Habitante de esta parroquia Habitante de este municipio Son ocho consejos de trabajadores Que el 14 de abril Nicolás Quiero que sepan Que el 14 de abril Estuvimos monitoreando Los centros de votación Estuvimos en puntos De las plazas Haciendo un trabajo Con los motorizados Porque también nosotros Formamos parte De esos colectivos Está la sexodiversidad Junto con los motorizados Junto con los pobladores Junto con camaradas Compañeras y compañeros Que venimos dando Una lucha revolucionaria En el municipio de años Nosotros a la hora De defender nuestro país Nuestra parroquia Nos unimos Sin mirar atrás Sin miedo Como tuvimos el 15 El 16 El 17 Los motorizados Los consejos comunales Las salas de batalla Y todas las corrientes populares Del municipio Aquí hay presencia De esos colectivos De trabajadores Queremos apoyo Para esos colectivos Trabajadores Nicolás Una formación Para ser parte De lo que es La producción nacional Queremos ser parte De esa estructura económica No queremos seguir En esa economía pasiva Donde realmente Estamos enriqueciendo A otros Queremos darle un giro Nosotros venimos madurando Nicolás En todos los sentidos De todos los movimientos Venimos madurando Hace muchos años No ha sido fácil No es fácil Todavía falta mucho Muchas cosas que corregir Muchos compañeros De la economía popular Que sumar Igual que la sexodiversidad Y otros movimientos Pero nosotros sabemos Que con este nuevo empuje Que está dando El gobierno bolivariano Revolucionario Chavista Lo vamos a lograr Y así bueno Así como eso Hay tantas cosas que decir Quiero decirte algo Mi madre es vacunadora De barrio adentro Mi madre les manda Decir a todos Que por favor Le den apoyo A los módulos Nosotros amamos A nuestros médicos cubanos Nicolás Nosotros los defendemos Nosotros amamos A esos médicos Y hemos luchado A nuestras comunidades Para que sigan ahí Y lo vamos a hacer Con la vida Si es necesario Porque ellos Son garantías De un derecho Como es la salud Nosotros Fíjate Nicolás Algo personal Mi abuela murió Y nunca hubiéramos imaginado Que iba a tener A la cabecera De su cama Dos médicos Y eran cubanos No hubo necesidad De sacarlo a un hospital A que terminara de sufrir Esta es la verdad Una Venezuela profunda Que poco sale Y entonces Ahí uno Uno se pregunta ¿Qué puede mover A una persona Como este Que tú nombrabas ¿No? Que ni se asume Al burguesito Llorón ¿Qué puede mover Para odiar A los médicos cubanos? ¿Por qué ellos Odian a los médicos cubanos? ¿Por qué odian a Cuba? Porque tiene una ideología Y a nuestros médicos integrales Fascista Fascista ¿Entiendes? Ellos odian a los médicos cubanos Porque los médicos cubanos Lo que han hecho Es darle amor Como tú dices A tu abuelito Exacto Mira nosotros Le entregamos Una propuesta A Alía En una oportunidad Queríamos hacer lo mismo En esta Pero nosotros sabemos Que esta no va a ser La única vez Que nos vamos a ver Que vamos a trabajar De la mano Con ustedes Con las instituciones Aquí no vemos caras nuevas Aquí todos nos conocemos Nicolás Aquí todos somos amigos Y amigas A pesar de nuestras diferencias Sabemos trabajar unidos A la hora de la chiquita Somos luchadores de años Entonces quiero que sepan Que la sexodiversidad Simplemente es una más Que nosotros estamos dispuestos A demostrar Tenemos proyectos Necesitamos una casa Nicolás Necesitamos una casa Comunitaria Para la sexodiversidad Quiero que nos ayuden Con ese planteamiento Eso es algo más A nivel nacional Porque nuestro movimiento A nivel nacional Tenemos vocería y todo Gracias al acompañamiento De Gran Pueblo Patriótico Y de nuestra gran amiga Blanca y Cabo Que han hecho Un excelente trabajo Con nosotros El Ministerio de las Comunas También Le hemos pedido Al Ministro Iturrisa Continuar Esas políticas sociales Con todos los movimientos No nada más Con la sexodiversidad Pero sí profundizarlo Por favor Entonces bueno Creo que Ya hemos hablado Los consejos trabajadores Nicolás Para la formación Socioproductiva Tenemos un espacio Que se le cedió En el Fortín En la avenida principal De la Urbina Ustedes ya lo tienen Para la sexodiversidad Y un Frente Juvenil Que están haciendo Que se está fortaleciendo Que se llama Frente Juvenil Historia Viva Hugo Chávez Bueno yo encargo Al vicepresidente social Para que vaya a ese espacio Vea que hace falta Y acondicionarlo inmediatamente Para que ustedes tengan Para que ustedes tengan su espacio Los jóvenes tienen una propuesta En ese espacio De adecuar un salón de lectura Y hay un salón también Como para dar talleres Formación Cineforo Eso es lo que queremos Con nuestra juventud Por lo menos ya yo no estoy En esa edad Lamentablemente viví la cuarta Y no pude Yo no pude O con muchos como yo No pudimos disfrutar De lo que hay hoy en día Por eso nosotros tenemos Que sembrar En nuestros jóvenes Porque si hay algo Que nos enseñó El 5 de marzo Es que no somos eternos Solamente somos eternos En el corazón Y esa Ese dolor que tú hablaste Esa puntada Creo que la estamos sintiendo Todos desde ese día Pero desde el 11 de abril Nosotros no hemos regresado A nuestras casas Nicolás Y no vamos a regresar Hasta ver Esto fortalecido Definitivamente Recuperar a Miranda Recuperar al municipio Sucre Tener nuestra parroquia Petare Y toda la parroquia Del municipio Sucre Hermosa Como nos debemos Como es el derecho Que nosotros tenemos Pintarle esa sonrisa Le pido al amigo Del metro de Caracas Jaima Que retomen Que no abandonen El reordenamiento de Petare La economía popular Necesita Unos espacios dignos Este señor De la alcaldía de Sucre Hizo su campaña Con la bandera política De que iba a construir Unos mercados Para la economía popular Y no lo ha cumplido Ahora está creando Una palomera En la avenida principal De la Urbina Donde le quiere cobrar A los trabajadores Hasta 8 mil bolívares Y 5 mil bolívares Y si quiere que me maten Por lo que estoy diciendo Pero esa es la verdad No vamos a aceptarlo Vamos a decir Las cosas como son Queremos espacios dignos Nicolás Porque nosotros No queremos estar en la calle Nosotros no estamos en la calle Porque queremos Son circunstancias Que venimos arrastrando Ya hace más de 20 años Eso sea por favor Ayma Sigue con ese planteamiento Del reordenamiento De petarios Porque los trabajadores Tienen sus esperanzas En eso Gracias Bueno que inspiración Tan grande Que hermosa inspiración Ven para darte un abrazo Tremenda energía Puro amor Puro amor y pasión Ingrid Excelente Este es el pueblo revolucionario Este es el pueblo revolucionario Que tiene pasión y conciencia Estábamos hablando Elías y yo Un tema que no lo vamos a conversar Ahorita aquí Pero que va a ser una buena noticia Dentro Un tiempito Una semana más adelante Que es una necesidad Pero todavía no Verde Vamos a madurar bien la idea Una propuesta Que el protector de Miranda Ha recogido En los barrios Hemos recogido En el pueblo El presidente Chávez Nos las dijo En un momento dado ¿Por qué no hacemos Esto y esto? Para fortalecer Todo esto ¿Verdad? Bueno Ustedes seguro Algunos se podrán imaginar Porque leen la mente De que puede tratarse Pero es una propuesta Que vamos a dejar En este gobierno de calle Y la anunciamos En su momento Ahora Ya para cerrar Esta jornada De este conversatorio Vamos a gritar Un ratico Una consigna ¿Verdad? ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! El pueblo Unido ¡Aquí está venido! Mira Bastó que gritaran Dos veces la consigna Y se espantó Lo malo ¿Verdad? Se fue la locura Se fue la locura Bueno Yo voy a dar la palabra A un atleta venezolano Que está aquí Marcos Monsalve Atleta mundialista De la selección De fútbol De playa Futbolista Recientemente Estuvimos con los muchachos De la Sub-17 Bueno ¿Qué cantidad De futbolistas buenos Tiene hoy Venezuela? Adelante Marcos Bueno Antes que nada Buenas noches Mi nombre es Marcos Monsalve Soy jugador De la Vinotinto Mundialista Que clasificó En el año 2011 Al mundial de Italia En Ravenna Pero antes que nada Tengo que decir Que hay que Saludar Al presidente Legítimo Porque están jugando Con la legitimidad Del pueblo Un presidente Constitucional Y legítimo De la República Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moro Duérale que le duela Y al que no le guste También Bueno Bueno En este orden De ideas También decir Señores Acá Hay que sincerarnos Hay que sincerarnos Acá Esto Esto no es posible Si no es un proceso De revolución En una cancha deportiva Donde se encuentren Ministros Personas que estuvieron A cargo De la Asamblea Nacional Que estén cara a cara Con el pueblo Eso es imposible En un proceso Que no sea la revolución Y eso hay que tenerlo claro Esto sencillamente En la Cuarta República Era inexistente Era totalmente imposible Que las personas Que están a cargo De hacerle alineamiento Las directrices De la política Estén cara a cara Con su pueblo Con su gente En cada sector popular Yo formo parte De la parroquia Leóncio Martínez De los Ruices ¿Verdad? Y como líder comunitario Con humildad Me toca dar la cara En este momento Y verle la cara Al presidente De la República Bolivariana de Venezuela Y decirle Que acá cuenta Con uno más Porque yo pienso En lo personal En conjunto Con el colectivo Al cual venimos aquí Formando El colectivo motorizado Que está hablando acá Conciencia madura En la calle Conciencia madura En la calle Grábenselo acá Conciencia madura En la calle ¿Por qué? Porque nosotros Estamos día a día Haciendo seguimiento De todas las cosas Que están sucediendo Cuando nosotros Escuchamos Ah, querían silenciar El gobierno de calle ¿Por qué? ¿Por qué quieren silenciarlo? Bueno, pues no Hay una gente Trabajando Hace mucho tiempo El colectivo De motorizados Deportistas Diverso Diverso Todos estamos unidos Porque si lo quieren silenciar La labor de nosotros Es que no nos van a silenciar Nosotros tenemos espacio El Cipsi Los medios de comunicación Solo en revolución Esto es posible Solo en revolución Es posible ver A un camarada Allí Amigo Que cuando estaba en la UCB Haciendo vida política Y uno hacía vida deportiva Él nos fue a recibir Porque lamentablemente El presidente Hugo Chávez Frías Se encontraba en Cuba Con el primer diagnóstico De cáncer Y aprovechando el tiempo Porque sé que Tienen otro compromiso Conciencia madura En la calle Señores Conciencia madura En la calle Porque nosotros Estamos haciendo Jornada de valores Jornada de valores deportivas Para cambiar En la juventud Un arma Por un balón De fútbol Cambiar una bala Por un gol Por un grito de gol Un grito de muerte Por un grito de vida Señores Eso es lo que tenemos que hacer ¿Cuándo tienes tu competencia? ¿Cuándo tienes Cronograma de competencia? Bueno Le aprovecho para decirle Señores Venezuela Este año Como uno de los grandes alcances Del líder Del gigante Del supremo Como lo llamo yo El titán Hugo Chávez Frías Se consiguió la Copa América ¿Verdad? 2007 Gracias a esa gestión También se logró Que Venezuela Sea sede de los Juegos Suramericanos de Playa Que se va a realizar En La Guaira Puerto Cabello Puerto La Cruz ¿Qué mes es eso? Marco ¿Cómo? El mes exacto El día exacto El mes Estamos hablando ¿Te acuerdas El mes exacto tú Héctor De esa competencia? Nosotros estuvimos Formando parte De los Juegos Nacionales De Playa En noviembre En noviembre Los suramericanos de Playa Juegos suramericanos de Playa ¿Por qué? Porque no hemos ganado el respeto Tercer lugar suramericano Fuimos al Mundial Estamos entre los mejores 20 equipos Claro En La Guaira Eso es Venezuela En La Guaira En La Guaira Estado Barra Eso es La Guaira En Puerto Cabello Puerto La Cruz Y aprovecho la oportunidad Para decirle Presidente Así Ellos se burlan de mí Porque Ellos dicen que yo no conozco Venezuela Entonces dicen Porque la otra vez yo dije La Guaira La Guaira Es La Guaira Pues históricamente ¿Verdad? La Guaira Así se llamó siempre Desde que ahí existían Los indios Caribe ¿No? La Iguatá Pariata Desde que ellos vivieron Eso se llamaba Guaira Que es territorio del agua Y Guaira se llama En lengua guaraní También un estado En Paraguay Guaira Entonces ellos dicen Y se burlan de mí Dicen que El estado Guaira Capital Vargas Una cosa así Ridículos Son ridículos Pero Suena bonito La Guaira ¿Verdad? Es el nombre histórico Después le pusieron Estado Vargas Ahí va a ser El Suramericano de Playa Juego Suramericano de Playa Venezuela es sede De los Juegos Suramericanos de Playa Gracias a la gestión Que se ha logrado A nivel deportivo Internacional de Venezuela Yo te invito a ti Marco Y a todos los futbolistas Venezolanos De la Sub-15 Sub-17 Yo hablé de eso Con Rafael Dudamel Director técnico Y quedamos en un plan de trabajo Dudamel y yo Y nosotros Con todos los muchachos De la Sub-15 17 20 Con la Minotinto Yo invito a todos los futbolistas Aprovechando que tú eres futbolista Yo invito a todos los futbolistas Del país Que se están destacando En las selecciones nacionales A que nos ayuden en esto Imagínense ustedes Metidos Haciendo talleres de futbolito Puliendo a los muchachos Cómo se corre Cómo se patea La técnica Etcétera El despliegue táctico Del juego En futbolito En fútbol Uno se siente motivado Cuando yo aprendí a jugar básquet Uno aprendía Solo en las canchas Bueno todavía Se aprende así Pero una vez Llegó un señor De la Universidad Central A la cancha Donde nosotros jugábamos Y nos dijo Bueno yo quiero que ustedes vayan Quiero ser su entrenador Y fuimos como dos meses Y qué motivación tan grande Cuando nos enseñó Las técnicas La táctica El diblado conjunto El diblado de espalda El doble paso El triple paso Todo pues Todo nos lo enseñó El tiro de la mitad De la cancha El tiro del bombillo Todo Todo nos lo enseñó Y uno se sentía motivado Imagínese tú Que tú vayas A recorrer los barrios Con el prestigio que tienes O que vayas Con los muchachos nuestros Campeones suramericanos Los campeones olímpicos Es una gran motivación ¿Qué está sonando por ahí? Y eso Y eso es lo más importante Presidente Ah la gente está brava Quiere que yo vaya para afuera Porque hay que decirlo así Hablamos presidente legítimo Hay que decirlo Y para finalizar Conciencia Madura en la calle Ese es un trabajo Que estamos haciendo Un colectivo diverso Trabajando para crear conciencia Correcto Para alimentar mediante el deporte Cambiar armas Por implementos deportivos Y aprovecho la oportunidad Porque usted Yo lo he escuchado En muchas ocasiones Decir que es el hijo de Chávez Y yo creo en las palabras Yo creo en las palabras De un hombre Y se lo voy a decir aquí De frente De Nicolás Acá como presidente Cuando hablamos de los valores Mirándolo a los ojos Así como me enseñaron En mi familia Porque los hombres Se hablan de frente Y mirándolo a los ojos Lamentablemente En el año 2011 Hay una camisa aquí Que es del comandante supremo Por Rafael Chávez Fría Que yo no se la pude Entregar personalmente Lamentablemente no Pero ahora aquí Voy a aprovechar la oportunidad La camisa con la que jugué En el mundial Se la voy a entregar acá Porque aquí los atletas Saben lo que significa Para uno Cuando uno se pone esa camisa Y representa 30 millones de venezolanos Y aquí se la vamos a entregar En nombre de todo El colectivo motorizado Bueno imagínese tú Que bonito es esto Yo la recibo A nombre de su espíritu De su amor De nuestro comandante Hugo Chávez Y la vamos a colocar Y la vamos a colocar en el museo histórico En homenaje al comandante Chávez La camisa número 9 Que bueno Que bonito La vino tinto Gracias hermano Gracias Es nuestra Dale Para adelante Muchas gracias Bueno compatriota Que bonito es esto Ya vamos a salir Vamos a hablar por aquí Fíjense ustedes Con mi camisa vino tinto Número 9 Bueno Hemos tenido una buena jornada aquí En Petar El gobierno se desplegó Después nosotros informaremos Los resultados De cada ministro De la salud De la educación De la infraestructura Los proyectos Que nos ha traído El protector de Miranda Que estamos evaluando Para una transformación urbana Completa de Petar Todas las vías de acceso Toda la parte comercial Productiva Vamos a transformar Todas Petar Pero bueno Son detalles Que hay que dar En un programa especial Nosotros vinimos A este conversatorio En primer lugar Para escuchar Los movimientos sociales Escuchar su voz Su crítica Su propuesta Nos llevamos nota Hemos tomado Decisiones puntuales La primera decisión La creación De la corporación Supra basura De Petare Supra Petare Para atender El problema De la limpieza Del ambiente En segundo lugar Hemos instalado El movimiento Por la paz Y la vida Todos ustedes Son el movimiento Por la paz Y la vida De Petare Ya a desplegarse Barrio por barrio En tercer lugar Hemos desplegado La fuerza De la guardia Del pueblo Con sus motorizados Por todas las avenidas Principales Y calles A proteger Al pueblo A acompañarlo A abrazarlo Por la seguridad Bueno Porque el municipio Sucre Y el estado Miranda Son el municipio Y el estado Respectivamente Más inseguros De todo el país Bueno Nosotros hemos venido A proteger A todos los venezolanos Yo les hablo Ahora En este momento Aquellos Habitantes Del municipio Sucre Que Conceptualmente Se han opuesto A la revolución Ustedes han votado Contra ustedes mismos Bueno Los respetamos Su ideología Respetamos Sus ideas A los que nos odian Que Dios Los bendiga Y les cura El odio Que tienen Contra nosotros Nosotros Le tendemos La mano A trabajar A los miembros De cualquier Corriente política O al ciudadano Común y corriente Cuando nosotros Desplegamos Un plan de seguridad Aquí Yo lo pienso Y lo hago Para protegerte A ti también Porque mereces Protección Que no te ha dado A quien tú Has elegido Lamentablemente Nosotros vamos A seguir trabajando Yo voy a ser Presidente Muchos años En este país Yo te invito A que trabajes Conmigo A que trabajes Con nosotros A que nos Respetemos Tú me respetas Yo te respeto Yo te respeto Tú me respetas Yo te quiero Tú no me quieres Yo te quiero Tú me vas a querer Tú vas a ver Tú me vas a querer Nos vas a querer A todos nosotros Aquí hay pura gente buena Mira Pura conciencia Puro amor Pura pasión Así que yo llamo A todos los venezolanos En especial A los municipios Sucre Aquí donde estamos Municipio Sucre Es grande De aquí para allá Una vida Una ciudad Petare Nombre indio Petare Nombre caribe De aquí para allá El resto Del municipio Sucre Las urbanizaciones El Marqués California Todos somos Todos somos El municipio Sucre Yo les invito A todos De todos los sectores Sociales A trabajar Nosotros hemos venido A trabajar Por tu seguridad Por la limpieza De las calles Por la paz Del municipio Y por muchos otros temas Fuerza Y voluntad Y bueno Vamos por la calle Vamos a la lucha Gracias Buenas noches Por la palabra Entonces De el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro En esta jornada De trabajo Dentro del proyecto De gobierno De calle Realizada En la escuela José Jesús Arocha Ubicada En todo el corazón De Petare Específicamente En los alrededores De la redoma De Petare El día de hoy Se han aprobado Anuncios de interés Para toda La nación El primero De estos anuncios La creación De la empresa Supra Miranda Empresa encargada Para la recolección De todos los desechos sólidos En este municipio Sucre Municipio que está Abandonado O ha sido abandonado Por el gobierno regional En Miranda Y por el gobierno De este municipio Del municipio Sucre Esta empresa Se va a encargar De la recolección De los desechos sólidos Va a estar acrita A la corporación A Corpo Miranda Recuerden ustedes Que ha sido encargado De esta corporación Nuestro canciller Elías Agua Milano Y vicepresidente Para el área Política En nuestro país Otra decisión Importante Es el lanzamiento Del movimiento Por la paz y la vida En el municipio Sucre Que va a trabajar Directamente En las comunidades Es para impulsar Todo un proceso De transformación Ideológico Política De la población De este municipio Y reducir De esta manera Los índices De violencia En el municipio Sucre Y en el propio Estado Miranda Hay que recordar Que este municipio Es uno de los municipios Más violentos Del país Y el Estado Miranda Es el Estado Uno de los Estados Más violentos También De nuestro territorio Por otro lado Ha anunciado El presidente Nicolás Maduro También La El despliegue De la guardia Del pueblo Por todo este Territorio Se hizo un contacto En vivo y directo A través de nuestro Satélite Se anunció El despliegue De la guardia Del pueblo Por todo El municipio Sucre Por sus calles Por sus avenidas Principales También Durante este Conversatorio El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Respondió De una manera Firme Y contundente En defensa De la soberanía De nuestra Nación Respondió A las declaraciones Del canciller Peruano Un pronunciamiento Y quiero recordar Que algunos miembros Del parlamento Venezolano Pertenecientes A la corriente De la derecha Venezolana Han ido Al Perú Y han solicitado En la reunión Con el canciller Peruano Luego de esta reunión El presidente Nicolás Maduro Ha respondido Directamente Entonces A las declaraciones Que emitiera El canciller Peruano En otras Noticias Importantes Durante este Conversatorio El propio Presidente Nicolás Maduro Anunció Entonces Que el día De mañana Estará Con la continuidad A esta actividad Del gobierno De calle Desde Los valles Del Tuy Modalidad De Que sirve Para que El gobierno De la vida No pueda escuchar De mano De el propio Pueblo A través De los distintos Conversatorios De las reuniones De la conversación Con el gobierno Directamente Con el pueblo Se recojan Entonces Las inquietudes De todas y todos Los venezolanos Nosotros Con esta información Vamos a expedir Esta transmisión Realizada en vivo Directo Desde acá Desde la escuela José de Jesús Jarocha Donde el día de hoy El presidente Nicolás Maduro Moro Pues ha venido A realizar un conversatorio En el marco Dentro de las actividades Del gobierno De calle Gracias Hernán Gobierno de calle Desplegado En todo el territorio Nacional En esta ocasión En la parroquia Apetar En el municipio Sucre Del estado Miranda Anuncios Por parte Del presidente De la república Nicolás Maduro La creación De la corporación Supra Miranda Para atender El problema De la basura Y desplegado El movimiento Por la paz Y la vida Para reducir Los índices De inseguridad En esa entidad Amigos Nosotros De esta manera Despedimos El presente avance De la noticia Los invitamos A que sigan En sintonía Venezolana Televisión Música De la noticia A que sigan